¿Quién era esa tilinga que se compraba todo en Miami, bárbara puta? La gorda Juan Carlos, a la gorda Juan Carlos, que era una hija de remil puta, que me venía con él. Era una gorda, pero no era una carpa de gorda, y lo puedo decir porque yo soy gorda. Y tengo autoridad para criticar a otros gordos. Una gorda que le quedaba, encima le hacía pollerita, de tan gorda, la hacía por sobre el pantalón. Hija de puta, no me decías dónde... Seguro que se lo compraba en Avellaneda, pero ella se la hacía estampar. Miami, Miami, te odio, gorda Juan Carlos. Fuerte. La verdad, cuando se guarda mucho tiempo, tiene que ser sacada en algún momento. Ruta hija de... Limpiá el vídeo que quedó ahí. Mira, salió el... Gorda Juan Carlos, este mensaje fue para vos. A la que le quepa el sallo y que se lo ponga, se dice así, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es el dicho? A la que le quepa el sallo, ¿no? El vallo, el callo. No, el sallo, el callo. El callo, el callo. Que se lo ponga. Que se lo ponga. Te cuido con los ojos. Ojo, ojo. No ve. Uy, se la va a llevar posta. Se puso la potera hasta los ojos. El hijo de... El hijo de Humberto. El hijo de Humberto. Qué espectáculo. Después de Baza, en el Metropolitan, viene el hijo de Humberto. Como le gusta la calle, al hijo de Humberto. Tiene siempre mucho frío. El hijo de Humberto. Ahora, qué feo tener ese vecino que te la muestra siempre, que te sacan en el rostro. Ay, que puso reja al lado de tu casa y reja ornamentada. Todo con rulote y todo eso. Y vos con una reja apenas, unos palitos, tipo presidiaria. Ay, como y te la refriegan la cara, ¿viste? La encargamos al mejor herrero de la zona oeste. Y vos con unos barrotes que sos... Porque la reja... Susana Campos cuando hacía la cosa de presa. Yo te quiero decir algo, Carlos. La reja en el conurbano, vos mostrás tu estatus social también. Claro. Ahí no es paredón o nada. Mirá, chicos. Vos de eso sabés. Está quien separa la medianera con el vidrio partido. Ah, y ahí que los gatos hacen equilibrio. Y la que te ponen la ornamenta de acero con pinches así divinas. Y vos que pelechaste, ¿qué fue lo primero que se notó? Me encanta la palabra pelechar. Cuando pelechaste. ¿Vos me estás hablando a mí? Sí, te estoy mirando a vos. Yo te quiero decir una cosa. Porque vos pelechaste, morón. Entonces cambiaste la casa, digamos, ¿qué hiciste? Pusiste reja, parrilla. Me mudé el barrio. No, pero mi primer cambio fue... Tener casa, Damián. No, te lo voy a decir. ¿Cuál? El techo de Texas. Ah. ¿En serio? Ay, pusiste el techo de Texas. ¿De la casa de tus viejos o...? Sí, lo hicimos nosotros. Este, me despertaba... Como la habitación de la habitación. Me despertaba papá a las ocho de la mañana para hacer el pastón. Ahí viene Charles. Y se escuchaba el... Cu, 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 cu. Le alcanzaba a los baldes. Papá llegó hasta la construcción, pero no al techo. Y contratamos unos techistas que eran unos falsos techistas. Ay, qué feo. En un momento de la construcción vimos que ese triángulo esquinero que tenía que quedar... No quedé. No quedó. ...estaba quedando raro. Entonces mi papá usó preguntar, che, ¿estás seguro que esto es así? Y ahí fue donde el techista dijo, no, disculpame. Nos hizo gastar en machimbre, en rubiroi, en teja y en madera y terminamos haciéndolos nosotros. Ahí dijo... Y quedó bien, nunca tuvo una filtración de nada, me imagino. O sea, como decíamos, ¿dónde vivís? En la casa de Texas. Amor. Pasamos de chapa a Texas. La casa de Texas. Sí, en la casa de Texas, al lado de la señora del tapado de piel. Mi amor, una belleza. La teja, qué hermosa. ¿La teja española o la teja de ese tipo chatita? No, la moderna. La moderna. ¿Vos sabés que viene...? Vos decís la teja colonial, no. La colonial. Ahora vienen unas chapas, imitación teja. Claro. Sí. Que la podés, este... Igual suena a chapa cuando llueve. No, sí, pero es lindo. Sí, pero la teja es otro sonido. Es otro sonido, es otro sonido. Pero tiene un mantenimiento también, ¿eh? Sí, por supuesto. Tenés que levantar tejita por tejita, tenés que cambiar el rubiroi, a veces se te pudre el machimbre. ¿Qué es el rubiroi? Rubiroi. Es el material negro y que se le pone abajo de la teja. Ah, es una lámina de alquitrán, es una lámina de... Ah, Carlos. Es una lámina de... ¿Cómo se dice? No de alquitrán, de... ¿Cómo se llama esto? De asfalto negro. Ah, brea. Brea, es una membrana de brea. Que ya no se utiliza. Que ya no se utiliza. Ahora hay... Hay otros productos. Bueno, imagínate. Menos tóxicos, además. Ah, ¿qué es? Y porque eso prende... Hecho de Castor. No, no, hay uno. No, Castor no, por favor. Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay una hora, hay un infugos y todas esas cosas que se ponen. Eh. Y nifugos. Y nifugos. Vos sabés que estoy atrapado en un tema, ya vamos a entrar a las boludeces y pelotudezas de este mundo. ¿Querés que te liberemos del tema atrapado? No, no, sí. Nueve horas y dieciséis minutos estamos en vivo, esto es La Negra Pop, hay un clima fabuloso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hay un tema que me gustaría que después, luego, en el transcurso del programa, lo desarrolles. Porque yo no sé si me están cagando o no, qué creer y qué no, porque ya hemos llegado a este momento. Esto es verdad. Es verdad. Yo sé a dónde te dirigís. ¿A dónde me estoy dirigiendo? Viste que me alejé un poco de traer estos temas acá, porque la verdad que los veo tan poco predispuestos, digamos, a que haya otros seres en el universo. Es que pasa esto, Carlos. Pero estás equivocado, ¿eh? ¿Vos estás predispuesta? Yo no es que esté predispuestísima, pero tenés la gente que tenés un gran club de fans. No, no, no. El público, el público me pide... Afanoso de escucharte. Afanoso. Afanoso. El público me pide... Casi me está suplicando que hable del tema. Bueno, están pasando cosas muy importantes, muy importantes, revelaciones muy importantes y creo que vos te referís a... A lo del otro día. Jaime Maussan, que tiene un programa en la tele también, es un mexicano, que es un investigador que presentó dos seres, presentó dos seres no humanos, presentó dos seres muertos. ¿Vivos? No, muertos. No, muertos. Pero que los tienen hace mil, porque ya los había visto hace mucho tiempo que los tienen. Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos pequeños, seres muy pequeños. Fue un acto de tal forma... Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los... los análisis de Carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. ¡Mina! Son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, desecados. ¿Defecados? De disecados. Ah, esto que estamos escuchando fue un acto formal en el Congreso mexicano, donde se destaparon dos especies de ataúdes, podríamos decir. Sí, dos cajitas. Dos cajas. Dos cajas. Dos cajas. Y había dos cuerpos. Dos cuerpos. Recuperados de... fosilizados, ¿no? Fosilizados, que se le hizo la prueba del carbono y este señor dijo que tenían una antigüedad de mil años. ¡Mucho! Sí. Entonces, vas al Congreso, vas con los bichos, ¿no se le puede hacer una investigación un poquitito más profunda a estos cuerpos, Carlos? Es lo que te quiero preguntar. Sí, seguramente. Más vale. Más se han hecho las investigaciones. Este hombre lo muestra ahora, después de muchos años, donde estuvo circulando estas imágenes de estos seres. Sí. ¿Y a qué se parece? ¿A los que parecen en las películas? No, a los que se parecen al arte rupestre precolombino. Sí. Porque en el arte precolombino aparecen estas formas. Claro, porque ellos describieron a los dioses que vinieron y los describieron y los dibujaron tal cual lo que estamos viendo. Hay pinturas rupestres con la fisonomía de estos seres. Esta gente. ¿Ceres pequeños con tres dedos? Sí. ¿Tres dedos? Sí. Pueden ver arte precolombino. ¿Cómo E.T.? ¿E.T. no tenía tres dedos? No, E.T. tenía un dedo luminoso. Bueno. Pero me parece que tenía como cuatro, cinco, no sé. Pero no es como un E.T. porque no tiene cabeza de tortuga. Es otro tipo de... Es como un gris pequeño. Como los grises, pero más pequeñitos. Bueno, ya está. Yo tengo las imágenes para mostrar hoy. Lo vamos a mostrar hoy en el transcurso del programa. Tengo otras imágenes de otros seres también vivos. ¿Vivos? Sí. ¡Uh! Julita, después vamos, cuando llegue el momento de Carlufo... ¡Uh! Se aproxima una... Una gáncer. Hay el olor a mierda que hay acá dentro. ¿Viste? ¿Querés que tire el mataperro? Algo. Algo voy a tirar el mataperro. ¿Por qué hay tanto olor? Qué feo. ¿Es ella? ¿Es esa? Es esa, es esa. Sí, pero está bajita. Es que no sube. No, entonces no es esta. Toma, te doy... No, no, que la puedo usar yo. Toma esta que está alta, que no me gusta. ¿Voy a tirar el mataperro? Chicos, ¿cómo pueden trabajar mal y no darse cuenta? Nos acostumbramos. Claro, pero no nos podemos acostumbrar a trabajar tan como el ojete. Dice que ayer tiré el mataperro. Acostumbrémonos a trabajar bien, no mal. Ayer tiré el mataperro. Sí. No, Dios, funciona. Bueno, pero hay que tirar de nuevo. Sí, pero por acá, por acá. Qué feo. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué están hablando? Yo estoy en otra cosa. Estamos hablando de que ayer presentaron en el Congreso de Estados Unidos dos extraterrestres muertitos. Ah, sí, sí, de México. Sí. Sí. Pero, Carlos. ¿Pero qué? ¿Cómo sabés que son extraterrestres? ¿Vos los viste? Sí que tiene que ver. Y de acá no son. ¿Pero puede ser armado en arcilla? No, mi amor, están estudiándolo, científicos alrededor de eso. Ya vieron que arcilla no es. Bueno, puede ser, Carlos. ¿Viste por qué yo no traigo el tema? Puede ser. Justamente le decía. Puede ser, Carlos. Después tenemos el especial. Todo puede ser. Yo estoy más preocupada porque tengo que colgar la ropa, tengo que hacer las cosas de mi casa. Si vieras y te agregas al universo. ¿Pero sí que van a venir ellos a hacerme las cosas de la casa? ¿Pero sí que van a venir ellos a hacerme las cosas de la casa? No, no. No, entonces abro el universo, listo, pero me comen los pigushis. Claro, pero al ampliar... Se cuento que no escucho pigushis. Los pigushis. Pigushis, pigushis. Chicos, de verdad, yo tengo temas mucho más reales y contundentes que las dos momias que dicen que son extraterrestres y que los están estudiando. Tengo temas mucho más importantes como, por ejemplo, lavar la ropa a la mañana, colgarla antes de salir. Estoy muy agotada de hacer las cosas de la casa. ¿Estás utilizando el centrifugado, la maquinita o no? Sí, obvio. No, no, sin centrifugar no voy a... ¿Por qué? ¿Qué pregunta estúpida es eso? ¿Sabés por qué? Porque te ahorra un montón de tiempo de secado. Pero hicís todo. Sí, es bueno. Ah, que te prendan la cámara cuando quieran. Sí, no, la pedimos, ¿sabés por qué? Porque Marvy hizo un descargo contra una persona que le pelechó... Sí, me encantó, me encantó tu descargo, Marvy. La gorda Juan Carlos. ¿Qué te había hecho? Hablemos de otra cosa. La gorda Juan Carlos que no paraba de hacer clós con las remeras grandísimas. Sí, clós. Clós, ay, mandársela aparte. Entonces, se ponía unas remeras grandísimas y yo gorda, no le decía gorda, ¿dónde conseguiste esa nueva? Miami. Yo la odiaba, la odiaba. Escuché, te escuché, te escuché esa parte. No, feo, feo. Después apagué. No, feo, feo. Carlos, Carlos, no le digas te odio, no le digas la odio. ¿Pero por qué? Pero apagué porque no me pareció interesante el tema. Yo estoy con temas terrenos. Por ejemplo, que de verdad hay un problema grave en cuanto a cómo hago... Yo sé que son problemas de white people y toda la pelotudez que dicen, pero cada vez tienen más problemas la gente para venir a laburar, porque no tienen colectivos, porque no tienen situación. De verdad. Yo no quería hablar de ese tema hoy. Lo dijo, lo pidió. Pedí, me pasa esto, vengo recaliente que no quiero hablar de este tema porque no quiero hablar más del tema. Pero la verdad, ¿cómo te ensucian la vida, loco? Todo el tiempo. ¿Cómo te ensucian la vida? Hay una aplicación. Ah, el gobierno de la ciudad saca una aplicación. Buenísimo. Para que veas a qué hora pasa el puto colectivo por la esquina de tu casa. Ahí está recaliente. Vamos con los extraterrestres. Vamos de nuevo con los extraterrestres, chicos. ¿Cómo eran? ¿Conda, me eran dos? ¿Qué bien, Nicolás? Son mexicanos. Eran dos y los reputí porque ninguno de los dos paró. Ah, bueno. Pero eran dos. Y eso que vivís acá. Andá a vivir al conurbano y tratar de venir en dos horas a Buenos Aires, a Capital, entrar con el paro de colectivos, con que se te inundan la puerta de tu casa, con que no tenés manera de salir porque, no sé, te acaban de afanar, porque a la noche acaban de tirotear a uno. Está heavy metal, está difícil. A todos nos complica. Algunos tenemos la suerte de vivir en lugares un poco más amables, pero que algunos tengamos la suerte de vivir en lugares amables no significa que el resto de la humanidad no esté pasándola como el ojete. En la parada conmigo había una mujer con una niña que iba a la escuela, había una señora que seguramente iba al médico. Y vos no le parás. Y le cagaste el turno. Sí, pero estoy apurado. Está bien, bueno. Te estoy apurado. Salí tarde, viste cómo es. Esperemos que el médico que te opere, flaco, que manejás un colectivo, no te haga lo mismo el día que estés en el... No te pongas nervioso, Carlos. El día que estés en la camilla no te haga lo mismo y te diga, mira, la verdad, te abrí, pero no tengo tiempo para cerrarte. Así que, pero bueno, es muy injusto. No está muy injusto, la vida está muy injusta y más con un 12% de inflación. No sé cómo es. Un silencio. Chicos, chao, me voy. Y tengo que ir a centrifugar ropa. Y bueno, boludo, ¿qué quieren que haga? Es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. ¿Podemos hacernos los boludos? Sí, obvio. Vamos a hacer un programa de humor. Pero es la realidad que a cada uno nos atraviesa, nos toca de distintas maneras, nos toca a veces el bolsillo, a veces nos toca nada más que la cotidianeidad y la comodidad. Depende, pero a todos nos toca. O sea, un poquito, un poquito más, un poquito menos, un poquito para el costado, un poquito para adentro, un poquito para afuera. A todos nos tocan, a no ser que te llame Galperín, que tengas la plata afuera. Y por ahí está puteando por algo también. Seguramente. Galperín, digo, por decir un nombre de alguien que la pasaba bárbaro y tiene un negocio productivo, pero que seguramente, nada, le parecen mucho los impuestos. ¿Qué sé yo? Sí, se va a vivir a otro lado. Chicos, estudio, las parejas que más se publican en redes sociales son menos felices. ¡No! Uy, cuánta infelicidad hay. Parece que dicen que mientras algunas parejas gritan su amor a los cuatro vientos en las redes sociales, generando en ocasiones admiración e incluso envidia entre quienes no estén pasando por un buen momento en cuanto a relaciones amorosas, ¿a ustedes les da celos ver a alguien amarse en una red social? No, no. De ninguna manera. A mí no me da nada. No, no me provoca nada. Es más, el paso inmediatamente. Inmediatamente. Es como ver las fotos de tu viaje cuando me invitas a tu casa. Mucho tiempo, no, te veo 12, 10, 11, 12. Sí, pero cuando te dicen, ay, no me mirás las historias, me dice alguna gente. Sí. Y yo digo, pero, ¿vos te pensás que yo tengo tiempo de mirar las historias? Toda una tarde me voy a dedicar. ¿Por qué miraría las historias de alguien? Yo sé que están para eso, pero ¿por qué tendría la necesidad de mirar tus pelotudeces? ¿Pero cómo se han gustado? ¿Por qué no le pones like? Porque no, aparece que yo lo mire. Porque aparece abajo de una lista. Porque te aparece arriba que la gente que te miró. Entonces yo digo, ¿qué necesidad yo tengo de mirarle las historias a la gente? Ninguna. ¿Tengo tiempo? Tampoco. Tampoco hago historias. Yo hago historias cuando necesito agradecer algo o por una cuestión de trabajo. Artística. Artística, nada más, pero bueno, artística, económica. Pongamos la palabra artística adelante de lo económico. Ayer que salimos a la Barbie, por ejemplo. Pero hace el que hace el cumpleaños de la Barbie, pero la verdad, esa gente... Ay, ¿no viste que hice un tutorial? No. No, en serio. ¿Qué, no me ven las historias? A mí me da mucha vergüenza decir eso. ¿Qué? Miraste mis historias, te fijaste lo que... No me da mucha vergüenza, el que lo ve lo ve y el que no lo ve no lo ve. Bueno, parece que no significa la gente que comparte algunos momentos en la vida o hacen referencia a una situación especial de la pareja, como un aniversario, un viaje, un compromiso o el nacimiento de un hijo. Lo cierto es que cuando esto sucede, las publicaciones las realizan pasado el momento. Necesito un pañuelo, que me lo olvidé. He pasado el momento mostrando lo que vivieron, a veces a modo de resumen o collage fotográfico. Ay, nuestras vacaciones en Aruba, mirá lo que somos, ay, mirá este trago que tomábamos. Qué lindo. Amis, te amo. Bueno, viste como este me gusta más. Gracias, Carlonchis. Bueno, nada. La cuestión es que parecería que no son tan felices. Mirá. Bueno, tienen tiempo. Yo no sé si no son felices. Tienen tiempo. Es muy raro admitir, ay, sí, no son felices. ¿Vos qué sabés? Sí, con los contentos que se los veían en las historias. ¿Viste? Se besaban, se abrazoaban. ¿Vos qué creen que se separaron? Se separaron. No, yo no puedo creer. Es que parece que eran felices ahí en las historias, nada más. Bueno, parece que es un comportamiento exhibicionista de su vida íntima que se esconderían, que escondería la necesidad de aprobación social y la inseguridad que realmente sienten hacia su relación de pareja. No, yo conozco muchas parejas que se la pasan filmándose y es porque se calientan filmándose y es porque ganan plata filmándose. O sea, ganan un millonada de plata, de millones y millones, subiendo una historia de que se aman y que es verdad que se aman aparte. Es un negocio también. Es un negocio quererse en las redes si sos influencer. Por lo tanto, cuando las personas se sientan, bueno, una estupidez. O sea, me cansé. No se quieren tanto, parece. Sí. Google respondió a las acusaciones de monopolio. La gente nos elige. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntenme porque no tengo ni ganas de leer. Hay una demanda que va a ser la demanda más importante que va a recibir esta empresa. Creo que el juicio va a durar 10 días. La acusan de monopolio. Viste que antes había ciertos buscadores que ahora ya no están más. Antes estaba el Explorer, ya no están más. Claro. O el Firefox. Ahora todo va al Google y lo acusan de decir, loco, te quedaste con todo. ¿Y qué dicen? Este es el juicio que se trata. Y ellos dicen, no, nos eligen porque somos los mejores. Ah, no hay monopolio en esto. Sí, ¿se acuerdan de la subasta de objetos de Freddie Mercury? Sí, que contamos cuánto salía cada cosa, mostramos lo que salía cada cosa. Las camperas. Bueno, parecería que recaudaron 50 millones de dólares. ¡Wow! ¿Para dónde va eso? Un portavoz de South West, perdón, que no sé cómo se dice, afirmó que se trataba de la cifra más alta jamás alcanzada en una subasta de una celebridad. El éxito abrumador de la venta confirma que el interés por la vida y la música de Mercury y la disposición de gastar, a gastar grandes cantidades para comprar sus recuerdos, sigue siendo fuerte a pesar de la desaceleración de la economía. Un récord de 140.000 personas hicieron fila para visitar la sede de South Beach. No sé nunca cómo se dice esa casa de remate... South Beach. South Beach, no sé cómo se dice. South Beach. En Londres, antes de la subasta, para ver una exhibición de muchos de los objetos, desde trajes con lentejuelas, partituras con anotaciones, un bigote, un anteojos... Que no lo compre Macri, lo traga y se muere. ¿Qué artículo...? ¿Te acuerdas cómo se tragó el bigote de Mercury? Se muere, le salvaron la vida. Haciendo... We, 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 we... Ahora se dio todos los gustos, ¿eh? Se dio todos los gustos, el canto público. Nos cagó de arriba un puente y se dio todos los gustos. ¿Qué artículos se subastaron? Los artículos ofrecidos iban de lo más íntimo a lo más cotidiano. Uno de los artículos más pequeños era eso, no era un bigote, era el peine de Tiffany Anko para bigote. Ah, peine para bigote. Para peine, sí. Y que mide menos de 8 centímetros de largo. Eso se vendió en 152.400 euros. No te puedo creer. 8 centímetros, ¿a cuánto está el centímetro? Si sale 152.400 dividido 8, ¿cuánto sale el centímetro de peine para los bigotes? Decime, 152.000... 400. Dividido. Dividímelo por 8. ¿Cuánto está el centímetro? 19.000 dólares el centímetro. 1.000 euros. 19.000 euros el centímetro de peine, me encanta. No es nada. ¿Lo pasamos a pesos? Un peine que debe estar como mucho, 50 dólares. Más de 200... Igual no hay peines buenos, viste que los peines anteriores de Carey, hay todos de plástico. Ahora, más de 250 veces la estimación original. Una bandolera Adidas, muy manchada, muy enguascada, muy llena. Ay, usadísima. Era de color crema cuando la pieza fue hecha en Taiwán, era nueva alrededor de la década del 80. Superó su precio estimado, que era de 150 euros. Bueno, la vendieron en 10.800 euros. No, libras, no euros, perdón. Porque viste que Londres se fue de la Unión Europea y tiene libras a esterlinas. Cuando se trata de objetos más cotidianos, el equipo recibió la orden de ponerlos a precio de mercado porque no se puede prever el amor de alguien por ellos. No se puede valorar el amor. ¿Cuánto vale tu amor? Y en la subasta te das cuenta. 10.000 euros. ¿Cuánto sale tu amor? No sé, fijémonos en Instagram. Mi amor no cotiza en bolsa. Sí, pero tenés una bolsa acá, papi. Que se ve que me estás amando mucho. Explicó McDonald's sobre los modestos precios estimados. En un momento la subasta se volvió metafísica. La colección de catálogos de subastas de Southwest y de Christie's de Mercury en 1991, el año de su muerte, se vendió por más de 42 veces su estimación, alcanzando las 12.700 libras. Otros objetos se acercaron más a las expectativas. Un borrador autografiado y con un clásico atemporal de innumerables pubs. Ah, no, y con anotaciones del manuscrito de Queen de Rhapsody a Bohemia del 74. Un clásico atemporal de innumerables pubs y bla, 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 bla. Se vendió por 1,4 millones de libras. No muy lejos de los 1,2 millones que estaban estimados originalmente. No es que se fue a 10 millones de libras. ¿Y qué haces con eso? ¿Lo enmarcas en tu casa y lo colgás? Lo tenés en tu casa porque tengo plata y ya tengo obra, ya tengo yate, ya tengo departamento en Nueva York, ya tengo una casa en París, ya tengo todo lo que quiero tener. Entonces me puedo dar el lujo de tener una obra de arte del borrador autografiado con la letra de Rhapsody a Bohemia. ¿Algún problema? ¿Querés preguntarme algo? No, ¿querés saber dónde lo ibas a poner en tu casa? ¿No querés pasar al baño? No, ¿querés saber dónde lo ibas a poner en tu casa? Bueno, eso me ocurría a dónde. Bueno, pero tengo las casas que tengo, tengo el yate que tengo, tengo el avión privado, tengo todo lo que le falta al resto del mundo, lo tengo yo en una sola persona y en una sola familia. ¿Y lo vas a poner en la biblioteca o lo vas a...? Todo lo que podría vivir, no sé. ¿Pero lo vas a enmarcar o no lo vas a enmarcar? ¿Quién y las mil familias lo tengo yo? No lo voy a enmarcar. ¿Ah, eso querés? Lo voy a enmarcar con piel humana. Porque yo hago marcos, por eso, de mis empleados del mes. De mis empleados del mes que quieren darme sus girones de piel. ¿Qué querés que haga? Bueno, bien. Tengo lo que quiero. Me encanta. ¿Está mal? No, no. Preguntás, preguntás, preguntás. No, porque si yo me quiero comprar algo no sé dónde ponerlo, por eso. Me encanta que no lo... Nosotros lo compramos en el bigote de Freddie Mercury y lo pusimos en la popa del yate. Sí. ¡Ay! Y se lo peinamos en la proa. Yo tengo el vasito de Paul McCartney. ¿Qué vasito? El del que tomó agua. Esto es verdad, ¿eh? Ay, mi amor. Una parte del... ¿Qué acumulador al pedo que es, Carlos? Una parte de las decenas de millones de libras recaudadas en la subasta se destinarán al Mercury Phoenix Trust y a la Elton John AIDS Foundation, mientras que el resto irá a Austin. Es una fundación para el SIDA que tiene Elton John. Y, bueno, chicos, gente con dinero que hace el bien, sin mirar a quién. Hay otra gente que no hace el bien, sin mirar a nadie, solamente su ombligo. En Estados Unidos buscan periodista especializado en Taylor Swift. Es trabajo remoto y pagan hasta 50 dólares. No la critiquen porque se arma un quilombo, ¿eh? Es poco. Vienen los haters y te matan de ella. Te liquidan. ¿Cuál fue el insólito gasto que hizo una pareja que ganó 5 millones de dólares en la lotería? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo tengo unas ganas de ganar sin jugar. ¿Y cómo vas a ser? ¿Qué se explica? Que venga así. No tengo idea. Sí, se complica. Que venga con una... Venga, no sé. Que alguien me diga que tengo una plata guardada. Una herencia. Una herencia. Ayer no le jugamos al número de la Barbie. Barbie salió tu número. ¿Salió tu número? ¿No salió? No sé. Pero chicos, avisen. Pero tendríamos que haber jugado. Tendríamos que haber jugado. Al 47. Claro. ¿Por qué el 47? ¿Qué tiene que ver con el 47 con la...? ¿Mi edad? ¿Cuál es el 47? ¿La Barbie? ¿Cuánto salga? Tú no salas, adivina. ¿Por qué lo dudas? No me querés tener 47 años. ¿Por qué? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué cumplió el 47? No le hagan un vacío. No, tiene más de 50, chicos. ¡Basta! ¿Cuántos años tenés? Forever Piva, basta. No, yo entiendo que sos Forever Piva. Pero ¿cuántos años tenés? ¿No tienen nada de malo la edad? 57. 52. 52. Le bajó. Ahí está, porque es amiga. 57. Por la inflación. No es grave, gordo. Ya está, ya está. No pareces igual. Basta, chicos. Uno tiene la edad que tiene. Esta cosa de ser uno mismo gerentofóbico. ¿Cuál es el problema? Tienes una edad, punto. Es hermosa. Euro Millions es una lotería que se juega en distintos países de Europa y que tiene premios enormes. Las historias de los ganadores siempre son buscadas por todos para saber qué tanto puede cambiarles la vida a los afortunados. El hecho de recibir, de repente, montañas de dinero. Ay, a mí me encabiaría muchísimo la vida porque no vendría más a trabajar acá. Montañas de dinero. Sí. Sí, montañas de dinero. Sí, ahora sí estoy totalmente convencida. Por eso. Con todo lo que amás. No, ya no. Que aburrille. Ya la amé mucho. No, me aburro más acá. No, pero la ropa. La ropa. La ropa, me cuelgo la ropa, me arreglo la vida. O sea, hago todo lo que se me canta el ojete. Pero va a saber secarse la ropa. No, no, me va a importar. Voy a trabajar cuando tenga ganas, nada más. Buenos días, chicos. Para que sepan, el sitio de subastas en Estados Unidos, ese famoso, se llama Sotheby's. 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 Ay, qué lindo, quiero que me enseñe en inglés para así, que venga un profesor y que me diga Sotheby's. 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 Bueno, terminamos cogiendo, hermano. Sotheby's. Diciendo eso, nada más. Nada más que Sotheby's. ¿En serio? Sotheby's. Sotheby's. Gracias, bombonazo. Es que me gustó. Mirá cómo está refriendo. Bueno, por eso los que hicieron el camionero Lee Kaczynski. El camionero. Sotheby's. Basta. Cambié de tema. De 52 años y su esposa Ellen, de 58, luego de transformarse en millonarios. Es un camionero que se llama Lee Kuchewski, ponele. Sí. No Kuchewski, pero ponele que se llama Kuchewski. Fue un tanto desconcertante. Tras haber recibido un premio de casi 3,7 millones de libras, o sea que son 4.400... Muchísimo. ¿Cómo 4.000? 3.700.000 son 4.400.000 dólares. Lee hizo lo que siempre deseó. Primero, lo que tenemos que hacer todos. Bajarse el camion. Dejó de trabajar. Después, cuando se le preguntó acerca de su primera compra, después de escuchar que era uno de los ganadores de los euromillones, dijo, compré un nuevo rascador de espalda porque me rompí el otro en el trabajo. Así que compré uno caro, que valía 17 libras, en lugar del que tenía, que costaba 8 libras. Kuchewski, Axel Kuchewski, que ganó, estaba al volante de su camión en Yorkshire cuando Helen lo llamó para decirle que se habían convertido en millonarios después de acertar 5 números y una estrella de la suerte. Chicos, ¿alguien ganó alguna vez algo? No, dice, de esa forma no. Así, gordo, fuerte. Yo conté que mi papá perdió el billete. Me está jodiendo. En el pantalón lo tenía. Nunca supimos dónde porque dio vuelta a la casa y no hubo manera y le vino a decir... Para mí que se le escondió tu viejo y lo rompió. Tu mamá era así. Tu mamá. Tu mamá era jodida, Carlos. Pero le gustaba la guita, así que no creo. Se hubiera fugado con alguien. Era verdaderamente, lo había comprado. Sí, sí, y yo me acuerdo porque se estaba cortando el pelo. Era con el peluquero que te peinaba, tomaba agua y te escupía. Porque no tenía rociador. No tenía rociador. Sí, fuerte. Sí, me acuerdo. Qué fuerte. Él se lo vendió y él le vino a decir, León, porque siempre era el mismo número durante años, le dijo, León, te sacaste la grande, por fin. Lotería de Neuquén. Pero ¿alguien encontró el billete? Nunca. No se encontró. Jamás. Era entero, además. Para mí, se lo han choreado. Para mí los extraterrestres, Carlos, que no querían que vos tuvieras una vida de rico. Para mí. Hubiera sido el dueño de Neuquén. A ver, te abduzcan, ¿vas a pedir por mí? Yo no te voy a atender. Yo me voy a dejar abducir. Si me abduce, me voy a dejar. Te vas a dejar. Pregunta por Carlos arriba. No, no voy a preguntar por nadie. Carlos tiene palanca. Bueno, la primera compra que hizo la millonaria fueron dos bolsas de arena para gatos, mientras que Lee invirtió en un nuevo rascador de espalda. No estoy seguro de si eso es vivir la gran vida, dijo. No. La verdad que yo una vez hicieron una rifa en la escuela primaria y yo compré el número 434 y mi hermano compró el número 433 y no sé qué número salió. Salió el mío y me compré un mexicano de oro. Nena, era bueno el premio que ganaste. Sí, era muy bueno. Y lo tuve. Era caro el mexicano. Mi mamá me compró el mexicano de oro, obviamente, con la plata que gané, que no sé cuánto era, y después lo tuve que vender porque choqué un auto y lo tenía que pagar. ¿Vendiste el mexicano? Vendí el mexicano de oro. Claro, pero la primera vez que, el primer premio que me gané, la única vez que compré una rifa, y después tenía suerte con las rifas. ¿Y por qué no jugás? ¿Y por qué no? No, porque no es algo que... No, pero evidentemente debe haber ahí una suerte dando vueltas. Este es un grupo ganador, ¿eh? Recordemos que en el último sorteo de la radio, Guati se llevó el Viaja Abriloche y yo tuve el número ganador que se lo regalé a Marcos. Marcos Ay, sí, exacto. El Viaja Abriloche. Este es un grupo que gana, gana. Pará, yo se lo regalé a Marcos. No, yo le dejé a Marcos y le dejé... Entonces todos le dejaron a Marcos, pero salió el mío, te digo. No, no sé, no sé, yo me fui. Yo hice lo mío y me fui. En Estados Unidos, bueno, ya te dije, ganó 200 lucas verdes en la lotería gracias a su esposo muerto. Todavía estoy en shock, chicos. Se trata de una nueva millonaria de Estados Unidos quien aseguró ante los medios locales que su suerte es un regalo que le mandó desde el más allá a su difunto marido. ¿Cómo les gusta a la gente buscarle pretextos paranormales a la vida? Porque la vida tiene una parte que es azarosa. ¿Por qué le tenés que buscar la parte paranormal para darle un sentido? Si soñé anoche con el chabón y me tiró los seis números, yo se lo... Puede ser que sí, yo lo indigo a él. Sí, bueno, pero si ganaste la lotería, ¿por qué pensar que fue tu marido muerto que te lo hizo ganar? Una respuesta. Digo, una necesidad de que el muerto no esté... ¿Qué? Ah, no sé, vamos a leer la noticia, ¿qué les parece? Ahí está. Bueno, según explicó, las cifras que jugó en el show Mi Cash estaban vinculadas o tenían una gran importancia para él. ¿Hasta acá? Poco probable. La mujer es orienda del estado de Missouri y como le pegó a todos los números de la lotería mencionada, se ganó 199 mil dólares, que tampoco está mal. No. Que tampoco está mal. Así lo detalló la lotería de ese distrito yanqui. También revelaron que la apuesta se registró en la ciudad de Springfield. ¡Mirá! ¡Ay, los cifros! Según reveló el medio estadounidense, ¡upi! La afortunada confesó, perdí a mi marido hace varios años y todos los números están relacionados con él. Fue como un regalo del cielo, remarcó la mujer, que también se guardó los planes inmediatos para gastar su enorme fortuna. No, mi amor, 119 mil dólares no es una enorme fortuna. No. O sea, es buena plata. Acá te compras algo. Te compras un departamento chico. Un departamento chico. Y no en zona cara. No, una casita en el conurbano te compras. Casita en el conurbano. Sí, bueno, pero miren, ni bien ya me rompen la puerta ni bien entro. Pero te tomás un colectivo y llegás al toque. También, sí. Bueno, nada. Tengo muchas noticias. ¿De juego? No, de aburrimiento. ¿De lúdico? Sí. Volvía a su casa y encontró a su amigo borracho en un pozo destapado. Pasó allí toda la noche. Viste como... Déjame estas cosas acá, Carlos. No me toques más nada. Es fantástica. No me toques más nada. No te estoy tocando. Volvía a su casa en Tucumán. Suele sorprender con historias que se convierten en verdaderos fenómenos virales en todo el país. ¿Vos decís? En esta ocasión, una anécdota se apoderó de las redes sociales y dejó a todos los usuarios con la boca abierta. Agustín, un joven tucumano, regresaba a su hogar luego de una noche de fiesta que prometía ser inolvidable. Sin embargo, su destino le tenía preparado una experiencia que jamás se olvidaría. A ver, ¿cuál es la experiencia? Todo se fue de control cuando una mujer no pudo evitar notar algo extraño en la vereda. Un pozo destapado. Enorme. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Bueno, contalo. Sí, vi el video. Es el pozo del tamaño de un tanque de agua. Acá lo estamos viendo, aquellos que están viendo. No hay en YouTube. Lo que estamos viendo es un lugar. Hay flor de pozo. Flor de pozo es del tamaño de un tanque de agua. Ay, pero es un pozazo, boludo. ¿Y qué ve cuando se asoma? ¿Para qué te asomas? Yo pregunto esto. ¿Por qué te asomas un pozo? Para verlo profundo. Yo no me asomo, yo no me asomo un pozo. Bienvenida, Flor Jalfón. ¿Qué pasa? Aló, estaba muy cerca de la puerta de la casa, el pozo. Ah. Y entonces se va acercando a la puerta y dice, ¿y este? Este está acá. Claro. Y entonces ahí le va a avisar a la familia. Ay, Dios. ¿Y el tipo se metió en el pozo o se cayó? El tipo se metió en el pozo, ¿sabés por qué? Porque puso al lado su parlante y usó una botella de cerveza de almohada. Entonces pasó un alma. Y estaba con una sola zapatilla, así que imagínate cómo estaba. La otra se la sacó, sí, sí. Pero es lindo cuando le comenta a la madre, eh, ¿ha venido Agustín? ¿Qué? No, Agustín no ha vuelto. Bueno, mirá, asomate. Y se asoma y la madre ahí le dice, Agustín se le dio el pozo. Pero el pelotudo este, ¿dónde se ha tirado? Expresó la joven, mezclando sorpresa y molestia. Ante la falta de respuesta decidió tomar una media drástica y llamó a la mamá. Buenas, no ha venido Agustín, como bien nos cuenta acá. Preguntó de manera irónica mientras aplaudía y llamaba a la mamá de su amigo. La madre, visiblemente preocupada, respondió que su hijo no había regresado a casa desde la noche anterior. Sin perder tiempo, la joven reveló la ubicación exacta de Agustín dentro del pozo de la vereda. La madre, sorprendida y enfurecida, decidió tomar cartas en el asunto y se dispuso a rescatar a su hijo de tan... ¡Qué tremendo tener un hijo pelotudo, chicos! ¡Qué tremendo tener un hijo, ya sea borracho, drogón, boludo! Porque no hace falta ni ser borracho ni drogón para ser un pelotudo. Podés ser borracho y drogón y no molestar a nadie. Sí, sí. Y encima en época de redes sociales, porque te complica todo, se entera todo el mundo. No, más allá de que se enteren o no se enteren, ¿qué problema que es tener un boludo a cargo? Hacerse cargo de un boludo. ¿Qué pasó ahora? Está en un pozo. No, no, podés creer que... Escuchando música. Pero también yo creo que cuando alguien se hace cargo de un boludo, un poco de responsabilidad tiene sobre ese boludo. Es de suar, ¿no? Me hice cargo de un boludo. Sí, me hice cargo de un boludo porque a mí me parece que el adulto, por ejemplo, un marido borracho que tenés que ir a buscar a todos lados, un padre jugador que tenés que ir a salvarlo de que no esté en el bingo. Pero yo creo que un poco uno es el responsable también. Sí. Porque la única manera es dejarla a esa gente. Pero ¿cómo vas a dejar un hijo? No lo dejas. No. Es muy difícil una situación así, ¿eh? Sí, sacando el tema cuando eso ya se convierte en un problema. Pero ponele que sea un episodio aislado, como le ha ocurrido a mi primo que un día... Te cago a trompadas, pelotudo. Salimos... No, no te voy a meter en la bañadera, te voy a bañar y te voy a decir, ay, mi amor, te caíste en el pozo. Primero te cago bien a trompadas. Entonces salimos y lo vimos a mi primo que sus amigos lo habían dejado enroscado al lado de un árbol durmiendo la mona a las 11 de la mañana. Entonces ahí, igual, amigos, muchachos, rescatenlo un poquitito, metanlo en la casa, golpeen la puerta. Sí, los amigos están para eso. Pero yo digo cuando alguien está constantemente ocupándose de un familiar que todo el tiempo tenés... Uy, ¿dónde está ahora? Uy, ahí me llamaron. O sea, no cuando alguien tiene algún problema, porque si vos tenés un problema mental, un problema psiquiátrico, bueno, hay una situación ahí que, bueno, te tenés que hacer cargo. Te tocó, te tocó. Es así. Pero cuando el otro no hace nada para mejorar y te caga la vida constantemente, día a día, cotidianamente, y vos tenés que sacarlo del pozo que se mete todo el tiempo... Literal. Yo no sé si estoy parada. Un ancla. Yo no podría estar. Es un ancla. Bueno, ¿en qué momento me ha sacado...? Dice, sin perder tiempo, la joven reveló la ubicación. ¿En qué momento me ha sacado el parlante, hijo de Remín? Le increpó la madre, mientras se acercaba al pozo. Mirá, con cerveza y todo, miráte la mugre que tenés, Agustín. Yo no te voy a lavar más la ropa. Ya vas a buscar una escalera y voy a bajar y te voy a hacer recagar. Esa es la misma cosa que te pasaba. Yo no te voy a dar una escalera y te voy a bajar y te voy a hacer recagar. Expresó antes de la conversación quedara interrumpida por el rescate en marcha. Sí, lo que pasa es que de alguna manera esos pibes siguen haciendo cualquiera, porque pueden hacerlo. No sé por qué. Hay una situación donde se puede. Sí, sí. Ahora, insisto, cuando esto se convierte en un problema hay que pedir auxilio ya mismo. Claro, pero a veces es tarde. O sea, no hay que dejar pasar mucho tiempo. No hay que esperar que el pibe se meta en el pozo. Hay que antes, hay que antes agarrar esa baraja. Lo que pasa es que es una papa caliente que nadie quiere. No. Nadie quiere agarrar la sartén recién salida del fuego. Es caliente, pero cada vez que mamás, un día no la querés ni agarrar y dejas que el otro se termine. Duerma en el pozo. Viva en el pozo. Es un problemón. Che, tengo algunas cosas más, pero lo que no tengo es ni ganas, ni tiempo. Pero tengo revistas, qué suerte. Qué linda la revista. ¿Quién está? Los más likeados. Ah, mirá. Me gusta. Los más likeados. Es un valor en sí mismo ser likeado. Sí, que cotizar. Mirá. No sé, sacame la parte de abajo. Eso. ¿Cuántos likes tenés? Qué lindo ser que te guste. A ver quiénes son los más likeados. Ah, siempre está Valeria Massa porque debe estar con el marido. ¿Quién la likea? Hablando de amor y negocio. Compra los likes. Y después está la hija de Valeria Massa, Cubero, el nene de Cubero, no sé. Estos son los más likeados. Martita Pérez, Martita Ford, Agustina Casanova, que es un espárrago. La espárrago. Sí, está buena onda, pero es un espárrago. Y empecé con Barra Valera. Barra Valera. Fabián Cubero, Valeria Massa, Marcos Ginoquio, Julieta Pollo, Pollo, Mika Biciconte y Luca, Taina Gravier, que es la hija de Valeria Massa. Es que la familia está ahí. No, porque los que los likean. Ah. Barbie Franco con Sara, la nena de Burlando, que recibieron una distensión por ser los preferidos de la audiencia digital. Bueno, gente que mira redes. Claro. Sí. ¿Qué haces todo el día? Miro redes. Miro redes. Y lo likeo, likeo. ¿Cómo haces? Laikeo, gente. ¿Cómo tenés tiempo? Bueno, en un rato les voy a leer las revistas. Y se sospechaba, pero se confirmó. Después de la devaluación, la inflación en agosto se disparó al 12,4% según el INDEC. O sea, casi el doble del mes anterior. Murámonos. Murámonos. Si no es que ya morimos. Estamos hablando del nivel más alto desde 1991. Los precios acumulan una suba de 80,2% en lo que va del año. Y de 124,4% en los últimos 12 meses. Por primera vez desde febrero, el sector que más aumentó durante el mes fue alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero eso es un trabajo que hacen varios. O sea, la inflación no es algo que, hoy hay inflación, mirá, porque está mal manejada la economía. En parte es eso y en parte es porque trabajan mucho los empresarios para que esto suceda. Hay muchas cosas que suceden a la vez, porque uno se pregunta frutas y verduras. Porque está bueno también saber de dónde viene, porque no es solamente un tema, ay, está mal, se no en concha la economía, que en parte es verdad. Pero hay mucha gente que se apuesta a que explote todo en la Argentina. Vos tenés empresarios, FMI, situación de los que necesitan cubrirse porque no saben cómo viene la inflación, especulaciones, un montón de cosas que suceden a la vez. Por supuesto que falte plata en el Banco Central también influye. Bueno, decía que el sector que más aumentó durante el mes fue alimentos y bebidas no alcohólicas, 15,6. Especialmente las carnes y verduras. Hubo algunos cortes de carne que llegaron al 30 y pico por ciento de aumento y así todo. No era el precio del mercado de Liniers que ya era como un 60. Y entonces llegó a las carnicerías en un 30. Le siguió la categoría de salud, 15,3. Pero fíjate que no eran las prepagas, sino sobre todo los aumentos en medicamentos. Así que estamos hablando de ítems que ocupan un espacio importante en el balance final. El número se esperaba, decía, pero no deja de ser un escándalo y una angustia para la mayoría de los argentinos, que la pelea cada día. Pero siempre recordemos que la inflación les pega más a los que menos tienen. Igual me gustaría subrayar, no es una ventaja o sí, pero quiero decir, no sé si es una buena noticia. Pero ojo con los que hablan de hiperinflación, porque ese fantasma también es un riesgo y es un problema. La hiperinflación, yo no la viví, pero quienes la recuerdan, es 100% de aumento semanal. Acá estamos hablando de un 100 y pico anual. Por supuesto que 100 y pico anual es un escándalo, pero ojo, porque no es lo mismo y no da lo mismo. Porque si no parece que, bueno, no podemos estar peor. Sí, sí, podemos estar peor y ojalá que no. En este marco, las organizaciones sociales agrupadas en unidad piquetera se movilizan hoy a Plaza de Mayo, en lo que llaman una nueva jornada nacional de lucha contra el ajuste y la derecha. Analizan la posibilidad de acampar en el centro porteño. Y última, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció algunas cosas para los que menos tienen. Por un lado, la devolución del IVA para trabajadores jubilados y monotributistas. O sea, vayan a usar la tarjeta de débito, quienes están en esos mundos, porque van a tener una devolución de hasta 18.800 pesos por mes. Créditos para trabajadores en relación de dependencia y la ampliación del programa alimentario PAMI, así que estén atentos. Hola, negros. Hola, negros con sarna. ¿Cómo es? Por la barba. Yo no veo parecida. Hola, negros con sarna. Hola, negros con sarna. Bueno. Hola, negros con sarna. ¿Cómo andan? Bien, concha. Hace unos años, en el barrio pasó lo mismo que le sucedió a la familia de Carlitos. Se decía que un vecino se había ganado el Kini, pero nunca apareció la boleta ganadora y se perdió de ganar una fortuna. Me jodés. No sé cómo seguís haciendo tu vida normal después de eso. Yo me mato. Abrazo. ¿Cómo vas a matar por eso, estúpida? Abrazo y saludos para todos. Mauro de Beraza. Te digo, yo me estaba mudando con la familia y le dijimos al de la inmobiliaria, ¿cuál es el número de la casa? ¿No viste? Cuando te muevas a veces no sabes bien. ¿Cuál es el número de la casa? Lo jugamos. Y dijo mal el número y salió el real. No. No. Perdimos de no trabajar nunca. No, igual uno juega poco, porque vos no vas a jugar 100 mil pesos. Jugás mil, entonces te ganás. ¿Cuánto? No sé, no tengo idea. Chicos, nunca jugué a la quiniela. Mis abuelos sí jugaban a la quiniela. Cuatro cifras ganás 70 veces, ¿no? 70 veces me parece que es. Sí, sí. Si ganás mil, si ganás mil... Si ganás cuatro cifras. Claro, cuatro eran. Hola, chicos, mi viejo sacó en el telequino 3200. Telequino, telequino, telequino. 3200 pesos. Telequino, telequino, telequino. ¿Cómo era? Dale. 3200 pesos cuando estaba uno a uno. No, mamadera. Mucha plata. Qué lindo. Muy bien. What else? No te escucho, Carlos. No, yo tampoco, Carlos. Nadie te escucha, Carlos. Lo abdujeron. Lo abdujeron a Carlos. Lo abdujeron. Devuélvanlo. Está abducido. Se lo lloran a México. Acá estoy. Ah, qué sueño. La tranquilidad que me dio. Cuánta paz. No saben dónde estuve. ¿Dónde? ¿Cómo? Cuando les cuente. ¿No vieron anoche The Morning Show? ¿Cómo anoche? No. Porque volvió tercera temporada. Me está jodiendo. Dos capítulos. Uh, 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 uh. No sabía. Sí, tercera temporada. Después, al 20 de septiembre, va el tercer capítulo. Ah, no, quiero todos juntos. No, todos juntos no vas a tener, mamita. Bancátela y esperá de a poquito. Gracias. Como todos juntos. No, 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 no. Hola, negritos hermosos. Mi abuela recontra a Timbera le encantaba jugar a la lotería y a los burros. Se gastaba toda la jubilación porque vivía en casa y entonces mi vieja la bancaba. Lo bueno es que la vieja, cada vez que metía un pocito, era bastante seguido, nos compraba pilcha a mí y a mis hermanos. ¡Aww! Los amo, Fede de Boedo. ¡Qué linda, negra! Ayer hablaste del ritual de los limones y justo en mi laburo me regalan una bolsa de limones. Dije, bueno, hago el ritual. Corté el limón para dejar en las habitaciones y abro un mueble. Un mueble y encuentro un tequila. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, agarrate! Y la puta que lo parió al cuquito, dice Vivi. Vivi de Uruguay, claro. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué rico! Llevé a mi marido a ver el Carlos Pellegrini en el 2014. Carlos Pellegrini es la carrera de Cáceres. Es la carrera de Cáceres, el clásico. ¡Ganó! ¡Oh! Pero el pelotudo nunca apostó. No, el pelotudo. Hay que apostar. Hay que apostar, mamá. Hola, amigos poperos. Carlos debe saber. Hoy la NASA hace un anuncio sobre los resultados de sus estudios sobre avistamientos de ovnis. Así que estaremos esperando esas no... ¿Por qué lo ves tan puto? Me sale así. A ver. Carlos debe saber. Hoy la NASA... Carlos debe saber, vamos. No es necesario ser tan puto, vamos. Carlos debe saber. Hoy la NASA hace un anuncio sobre los resultados. No es necesario con esa voz de estúpida. Hoy la NASA hace un anuncio sobre los resultados de sus estudios sobre avistamientos de ovnis. Abre la boca para hablar. Como si fuera coronga lo que tenés al lado. Carlos debe saber. Hoy la NASA hace un anuncio sobre los resultados de sus estudios sobre avistamientos de ovnis. Así que estaremos esperando esas novedades desde el más allá. Todos haciendo sí. ¡Ay, qué bien que lee! Son todos literatos ahora. No, no, se hace así. Somos escuchas. No necesariamente tenemos que ser literatos. ¿Lo entendieron los líos de...? No, lo entendimos bien, pero no tiene que estar tan... ¿Por qué es tan amanerado? ¿Por qué es tan puto? Porque está en mi naturaleza. No, no es necesario. Lo más insólito de ese anuncio de la NASA es que son siglas, lo que se va a anunciar, no sé cómo es, siglas nuevas que dicen Fanny. O sea, gracioso en inglés. Lo que van a anunciar es Fanny. Rarísimo. Me encanta. Hola, Negrita. Siempre te quise escribir y darte las gracias por haber hecho feliz a mi viejita tantos años. ¿Qué le hice? Desde niño la veía mi vieja escucharte y la hacías muy feliz. Y yo heredé su gusto. Hoy ya hace un mes que no la tengo más y cada vez que te escucho siento que ella se sigue riendo. Te agradezco mucho, Nahuel de Calzada. Medio beso. Ay, Nahuel querido, te mando un beso, un beso a mami. Hola, Negretes. Sí, hoy va a haber anuncios, chicos, y por fin. Hola, Negretes hermosos. Hace mucho mi tía había soñado con unos números y se le repetían a cada rato en el sueño. Se lo dijo a su abuela, que le jugó esos números, y podés creer que ganó. No. Para mí, sí hay algo paranormal, dice el mensaje. Y háblalo con Héctor Rossi. ¿Qué querés que me lo hables conmigo? Buen día, negros, que no creo prácticamente en nada. Telerrossi. Telerrossi, Telerrossi, Telerrossi. Buen día, negros cucas, en el laburo que estoy a lo primero. No dice que dice a lo primero. Vamos a tratar de hablar bien. A lo primero nos pagaban por semana los viernes. Al principio, podemos decir. No, dice. A lo primero. Lo vamos a escribir en el pizarrón. A ver, a lo primero. Sí, anotá. No. No estás anotando nada. No mentir en tiza cuando no hay buen ritmo de puta. Señorita Eli. A lo primero, no. Al principio. Puede ser. Se van a ir todos amonestados hoy, ¿eh? Me están tirando. ¿Qué pasa si yo les tiro la goma a ustedes? ¿Qué pasa? Señorita. No, pero yo no voy a poder borrar, señorita. Bueno. Al principio, me siguen tirando cosas. Qué bajón cuando la madera. Los alumnos del otro lado. Qué tremendo cuando no tenés autoridad. Ay, Dios. Qué tremendo cuando no tenés autoridad. A mí me daban pena las profesoras sin autoridad. Porque las veía, me encantaba igual. Ellos eran de las primeras que tiraban. Pero mientras tiraba, me daba pena. Y seguía dando pena. No es que lo estaba haciendo con alegría. No me detenía igual. No me detenía la pena. Pero pensaba, pobre mina, qué poca autoridad, boludo. Qué poca autoridad. Y no se daba cuenta de que hablaba. Y no podía poner autoridad. Y seguía hablando. Porque no es que se callaba y se iba. Que es lo que yo haría. Si no puedo poner autoridad. Le hablaba a dos de adelante nada más. Lo que le prestaban atención. Eran dos que lo miraban así. Dice, pobre mujer. Capaz que viene en colectivo. Y tiene mucho trabajo. Y lava la ropa. Y cuelga la ropa a la mañana antes de venir. No, lo seguía haciendo. Me daba pena, pero no me detenía. No tenía la pena. Vos entendés que la pena a mí no me detiene. Ya veo, ya veo. Y cuando se va llorando del aula. No, nunca había nadie. En el Urquiza de Flores jamás se fue nadie llorando del aula. Por lo menos no en la nuestra. Hizo que le poníamos las pijas enormes a la colorada de música. Le poníamos para ti, colorada. Y le dibujaban una... Yo no dibujaba porongas, pero yo iba a un colegio prácticamente de varones, chicos. Todo varón y tres nenas. Entonces era toda una poronga enorme. Sí, la brutalidad máxima que vi fue... Había un torneo de meterse muchas cerealitas en la boca. Chicos, ¿ustedes se dan cuenta de la época que vivimos, no? Ustedes se dan cuenta, ¿no? Muchas cerealitas y masticarlas hasta convertirlas en una masa. Cuando ya el bolo estaba preparado. No. Y... Tiraban eso. A la profesora... Le hacían... No. Una cervantana. Le agarraban la bola, que era como una bola de pool. Y cuando estaba escribiendo... Los hijos de puta de atrás se están riendo. Se escuchaba. Chicos, allá atrás de todo está Saya. Claro. Ah, bueno. ¿Volvió? Sí. ¿Cómo volviste? Con la malla volvió. Ya hizo las cosas que tenía que hacer en la casa. Ahí sí la culpa lo detiene. Con la malla. Ahí sí la culpa lo detuvo. Lo detuvo. Lo detuvo. Ahora voy a hablar con Saya, sí. Lo detuvo. Sí. Pero seguí contándome lo que... Cuando estaba la bola en la mano y la profesora se daba vuelta para escribir, se tiraba contra el pizarrón. Eso era fuerte. No, porque si le daba a ella... La tortilla que hecha en el pizarrón con un estruendo irreparable. ¿Ella qué hacía? Se fue llorando. No, eso me da pena. Igual a mí me gustaba cuando ella hacía algún movimiento que era todos juntos nos mirábamos y era ahora y ahora... ¡Ta, ta, 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 ta! Y era como mucha tiza al... Es espantoso. Sí, yo sé que es espantoso, pero somos negros. ¡Pero nos divertíamos! ¡Somos negros! ¡Así nos educamos! ¡No tenemos respeto por las autoridades! ¡Pero vos no lo hiciste! No tenemos respeto por las autoridades. Y después, fíjate que yo esto lo hice en el primer y segundo año. Tercer año me agarra la época militar. Entonces vienen los milicos a hacerse cargo de la escuela. Imagínate lo que fue en ese... ¡Ah, disculpa! No, no, ahí... No, bueno, yo me tuve que cambiar de... De uno todo porque yo seguía haciendo las mismas cosas y no te permitían nada. El pelo que no te llega a la camisa. El pelo, ¿no? La pollera bojada. Yo llevaba la pollera por acá. Así se me veía la concha. Elisa, por favor, estamos grabando la... No, no, iba como mancha, pero... Y después tenía que... Por media, tres cuarta... Tres cuartos, perdón. La pollera abajo de la rodilla. Vincha. Sin maquillaje, sin pulseras. Siempre terminaba con una amonestación yo. Yo llegué a tener 24 y me tuve que cambiar de turno para que no repetiera el año. Claro. Una profesora que era portadora de una rosácea desafortunada hizo correr la bola de que chupaba. Entonces, cada vez que... Sería, no tome más, profesora. No tome más, lección. Entonces... No tome. No tome, profesora. No tome más, lección. Pobre. No, horribles. Horribles, horribles, horribles las cosas que se le hacían a los maestros, por lo menos en las escuelas del Estado, a las que yo he ido y he concurrido con mucha... Y me hice en la escuela secundaria. Y me diríamos, es o vos vas para adelante o te pasan por encima. No hay nada en el medio, ¿entendés? No es que en el medio podés hacer algo. Colegio Nacional de Chicos, Nacional número 6, el Belgrano, éramos muy, muy salvajes. Salvajes. Y yo me anoté en una que me arrepentí toda la vida, que fue poner el famoso tacho detrás de la puerta, que cuando la... Para que se le caiga en la cabeza. Y se le cayó y se desmayó. No, eso fue grave. Vos siempre fuiste bruto, Carlos. Pero no era yo solo el bruto. No importa, yo entiendo, pero... Era un bomba. Alguien tiene que poner ahí el... Tiene que haber alguno que diga, no, chicos, el límite. Sí. La bomba mató. El que ponía el límite no le dábamos bola. La bombita de olor, el... Viste, el... Yo igual ya te digo, justo era previo a los milicos, así que imagínate que era heavy la escuela. No era una escuela tranquilita. Y nada, fue un cambio demasiado, porque esa represión no puede salir nada bueno de esa represión. Mirá lo que salió. O sea, ninguna cosa buena puede salir de reprimir tanto. Bueno, Negra dice, buenos días, Negros Cucas, en el laburo que estoy a lo primero. A lo primero, ya te dije que no se dice. Al principio nos pagaban por semana los viernes. Un día viene la pareja de uno de mis compañeros y le pide, por favor, que no le paguen los viernes porque salía del laburo y aparecía el lunes en la casa dado vuelta y sin un peso. Ay, bueno. Cuidate, flaco, no te tengo que estar cuidando yo. Negros, tengo un chongo mexicano. Escuchá bien, Carlitos. Y hablamos del tema de los extraterrestres. No es el Congreso mexicano, no es el Congreso mexicano. Son dos periodistas que se dedican a buscar cosas paranormales y que hicieron ese video. Mi chongo no entendía por qué recorrió todo el mundo y le dije que es porque acá llegó como que se presentó en el Congreso. Pero nada que ver. Es solo un video más. Le mando un besote, Diego. Para vos. ¿De qué hablar? No fue en el Congreso. Chicos, volvió Zaya. Vení, Zaya. Quiero saber por qué volviste. Vení, Zaya. Vení. Quiero saber por qué volviste. En este momento... Porque Zaya puso en el... Les voy a contar cosas internas del programa. Al estudio, por favor. Puso. Al estudio, al estudio. Puso... No, vení para acá. Vino... Puso en nuestro Papa Brava, que es un grupo. Papa Brava. Papa Brava se llama porque, bueno, es bravo. Vení acá, vení acá. ¿Qué tal? Zaya, ¿cómo estás? ¿Me puedo quedar parado? Sí, quédate parado. Hacé lo que se te cante el ojete. Total, lo hace siempre. Entonces dijo, mañana, chicos, no voy porque tengo no sé qué poronga. Una reunión en crónica. Es un problema mío que él tenga una reunión en crónica. Para nada. Y ya que estoy... Estás muy lindo. Y ya que estoy, empalmo jueves y viernes y no vengo. Fue el comunicado. Te vienen a filmar. Tenía que hacer... No, filmar es otro precio, aviso. Jueves y viernes. ¿Qué tenías que hacer jueves y viernes? Hoy tenía que acompañar a mi novia a hacer unos estudios. No seas pollerudo. Haceme, hacete el favor. Yo sí la podía acompañar, que eran unos estudios... ¿De qué? ...clínicos. Importante. Sí. Y mañana venía el plomero a casa porque tengo roto... El culo tenés roto. Tenés el culo del culo roto. La cañilla del baño. Sí. La cañilla del baño de la cocina. ¿Y qué pasó? ¿Y en qué momento te diste cuenta de que habías elegido mal el momento para irte? Cuando ya mis compañeros nueve y cuarto de ayer ya me mandaron un beso a pinto. Entonces dije... Ese es Yusha. Esa es la risa de Yusha. No, yo entré y dije... Chicos, ¿cómo es acá? Cada uno se toma los días que se le canta en el culo sin pedir permiso. Digamos, a mí no me tienen que pedir permiso porque yo no soy la jefa de ninguno. Pero ¿cómo es? Se avisa. Hay que avisar. Se avisa una semana antes. Hay que avisar. Hay que avisar, ese es Yusha. Qué bronca la gente, además que le haces un reclamo y dice... No, lo hice porque tenía un familiar internado gravísimo. Y entonces no le podés decir nada. No le podés decir nada. A mí no me gusta matar familiares. A mí me gusta... A mí me... No, 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 ya. A mí me gusta... Digamos, te lo digo para que nos entendamos a futuro. Con tiempo. Podés faltar todo lo que quieras y total, yo no soy tu jefa. Podés faltar todo, pero con tiempo, avisanos. Somos un equipo pequeño. ¿Cuánto tiempo? Una semana. ¿Ah, una semana? Una semana. Una semana, una semana, porque así uno se acomoda, le dice al otro, vení, ocupa este lugar. Yo sé que soy esencial igual para este grupo. No, no es esencial. Sé que es mi falta. ¿Puedo avisar que el lunes no vengo? ¿Estás aprovechando esta volada? Es horrible. ¿Por qué no venís? Porque me regalaron una noche en un hotel que lo tengo que regalar día de semana. ¿La vas a dejar? Yo no soy su jefa. Yo no soy su jefa. Yo lo que hago es organizar para que los demás puedan, para que todos estemos al aire. Perdón, ¿puedo yo faltar desde el martes? Pero vos vas a faltar el martes, te vas de vacaciones hasta cuándo. Después te vas de vacaciones, Flor Calfón. Te vas hasta el 29 de vacaciones. Esto es joda, chicos. Esto es joda. Y tengo que ser las noticias yo las tuyas. Esto es joda. Una elcahuetaste que yo era gordo, así que ahora voy a hacer que no te vayas. Cállate, puto. No, no, no. Pinto malo. Esto es lo que ha sucedido. Así estamos. ¿Sorprendido? Así estamos. Y los dos únicos boludos que quedamos acá siempre. ¿Cuándo faltó el árabe? ¿Cuándo falta el árabe? Un montón de besos faltó el árabe. Vos cállate, Carlos. Vos cállate, Carlos. Vos viví faltando, Carlos. Yo no acuso a nadie porque no, no hay que hacer eso, Carlos, para nada. No, pero vos, Carlos, vivís faltando. Vete, hijo de puta. Qué tupé tenés, Carlos. Por favor. ¿Qué? ¿Qué mirás? Vos también faltás. No tenés el pelo duro. La única que se fue de vacaciones en julio fue la Barbie y me dice que tupé. ¡Ay, te la tenías guardada! Y se armó. Y se armó la discusión por culpa de una polla. Bueno. Yo sé que soy esencial para el grupo. A mí me... Vos sabés que yo no tengo nada que ver con las vacaciones, con las veces que viene, con las... Pero somos un equipo. Y al equipo se le dice antes. No se le dice, me voy. No sos hijo único. No sos hijo único. Yo pensé que... Acá no. No pensés. No, no. Pensé que con la trayectoria que tenía... Casate, tonta. Vamos afuera, fuera, fuera. Yo podía tener un trato especial. Sí, podés tener lo que quieras, pero tenés que avisarlo antes. Pero mi trato especial. No, tenés que avisarlo antes. Perdóname. La conductora avisa con mucho tiempo anticipación cuando no va a estar. Este pido está confundido. Porque la trayectoria es de tu papá, no tuya, nene. Oh, ya lo tenías guardado. Basta, chicos. Esto no le interesa más a nadie que a nosotros. Gracias. Así las cosas. Excelente clima laboral. La Negra Pop. Tengo revistas. En la tapa tengo revista Caras, que ya se la mostré. Si quieren entrar a YouTube. Eso, dame tiempo. Che, mirá la manzana que me quedó. Tenías razón vos. Viste que... Me quedaba ahí. Pop Radio 101.5. A ver, esperame, dame tiempo. Los más likeados, ya te dije que son Sol Pérez, Agustina Casanova, Valeria Massa, Marco Bocicoyo, Yonokio, la Julieta Pollo, la Mica Biciconte, la nena de... Bueno, un montón de gente, chicos. Ahora se los muestro adentro. La emotiva boda de Néstor Grindetti. Ay, qué emotiva. Ay, qué emotiva. Y las hijas de Máxima, Alexia, que debutó como princesa, y Amalia descansó en Venecia. ¡Alexia! Menos mal que la descansaron, Anamalia, porque sabe todo lo que... Siempre montada de grande. Abro, ¿y qué tengo? Bueno, gato, coso, pito, publicidad. Gracias, Sara. La tengo a Nathalie Pérez. Con un corpiño que, no sé si sabe si es una alga que se le metió en las tetas. ¡Alga es! ¿Vieron cuando vas a la pileta que están las aguas marinas? Sí, las aguas vivas. Y que no, que las... Bueno, para mí son dos aguas vivas, o un corpiño que se derritió. Sí. Si quieren, pueden mirarlo, ya les dije en Pop Radio 101.5. Para mí es un corpiño que se derritió. Es raro. Porque es de plástico. Qué bien le quedan. Son como... No, no le quedan bien. Es como una mariposa. Es raro. Es transparente. Parece de plástico. Parece de hule. No se sabe bien. No, no agarra nada. Lo que hace es tapar el pezón. Yo creo que le quedan muy bien. Se le derritió en las tetas. Estás caliente. Tiene un cuerpo divino. Tiene una cara espectacular. Va a estar en el Gran Rex. Y está en el medio. Se ve que estuvo arrodillada un rato porque le quedaron las rodillas todas llenas de arena. En una obra. En una obra en construcción llena de arena. Rara la foto. Capaz que tiene que ver con la obra que va a hacer. Después tiene un moño que va en el culo, que es un moño de raso de color violeta, púrpura, tipo obispo. Violeta obispo se llama eso. Y una pollerita, no, o una truza puede ser también. No sé lo que tiene puesto, chicos. Está vestida de regalo. Está vestida rara. La gente lo puede ver por YouTube, ¿eh? Intermitente. Su tercer disco de estudio fue el hilo conductor de una noche de clima festivo. Karina la princesita. Y... Con el corpiño intervenido. Penis. La acompañaron. Penis, sí, perdón, no Penis. Y era Penis. Bueno, siempre tiene un tema con las tetas que como quiero... Me quiero parecer a Madonna. Sí, quiero mostrar, pero no tanto. Quiero mostrar. Y ahora tiene dos cucharones. Dos cucharones, pero de los... ¿Soperos? No, no son muy cóncavos. No tienen mucha cosa cóncava. Dos cucharones, ¿viste? Como para levantar algo, como si fuera una palita. Sí. Dos cucharones en las tetas. Eso para hacer masa. Claro. No, ¿sabés qué? Cuando tenés el corneto. El corneto. Son dos cornetos. Son dos cornetos para cuando la masa la tenés que limpiar. Y la alga de las tetas se la puso en el cuello. Dos cornetos y tiene ahora un pañuelito en el cuello, raro como un babero. Y el corpiñito de dos cucharas lo tiene agatado con alambre, con... no sé con qué será exactamente. Una pollerita de color tableada. Sale un color turquesa de las baldas. Sale una bombacha turquesa que también se repite, este turquesa, entre los pelos que me despeiné toda. Con unos guantes por la mitad, porque el guante, guante que sale son guantes de boxeo. Axilas muy depiladas. Axilas muy depiladas, muy lindas, tiene un cuerpachón divino. ¿Más como la axila sin depilación? ¿Femenina? Que cada una la use como se le canta el culo. A mí me gusta más depilada. Sí. No me gusta el pelo y no así, hay tanto pelo. El otro día vi una foto de Sofía Loren. Pero Sofía Loren, exacto. Con unos pelazos. O Ana Mañani que andaban... Bueno, me gusta porque todo... Ay, ahora estamos deconstruidas y no nos depilamos. Anda al año 60, anda al año 50. Mi amor. Bueno, acá está Divina, vestida como de... Por fin. De geisha, no sé, como si fuera una cosa japonesa, pero tiene un vestido en estraples y arriba tiene un corsé. Sigue la transparencia en la... Raro. No, no está transparente eso. No, 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 para nada. Bueno, parece que le fue bárbaro. Qué bueno. Divina. Bueno, el último adiós a Silvina Luna, discúlpenme, yo no puedo mostrar nada que tenga que ver con los funerales. Me parece una absoluta... Me parece obsceno. Discúlpenme, no lo puedo mostrar. Silvina Escudero, Nueva York. A 22 años del atentado vine a pasear. Qué importante. Qué seria me puse porque me parece que es importante. Estoy comprometida con lo que pasó hace 22 años, ¿eh? La modelo viajó a Manhattan junto a su marido. ¿Tiene marido? Sí, se casó hace menos de un año. Federico. Y fueron, visitó la zona cero donde fue el ataque de las torres gemelas. Ah, y nos sacamos fotos y, bueno, hicimos una nota. Porque nos pareció que podíamos. ¿Ese es el marido? Sí, sí, la verdad que estamos recontentos. Cállate la mochila, flaco. Escaloni, el que piensa en grande, consagrado como el mejor de té. Escaloni, su ayudante, Pablo Aymar, son protagonistas de la campaña publicitaria del macro. Pensar en grande, una virtud muy afín al director técnico. El eslogan es escaloni cambio de banco. Ah, bueno, tengo qué lindo que es esta gente y vamos a mirar uno por uno los que fueron a comer a un lugar divino porque somos gente bien y nos dieron un cuaderno de querido diario como el que tengo yo. ¿Sabes qué me parece que es ese nuevo restaurante de River? Vos decís que cada vez seamos más Jorge Brito en la gala solidaria de River. ¿Qué viste que te dije? Y no sé quiénes son ninguno. Lo único que conozco es a este. ¿Cómo se llama? De Narváez. Allá está Francescoli. Acá está, ¿este quién es? ¿Este quién es? Este acá está acá. Francescoli, ¿no? Ah, no, es otro de... No, es Francescoli. ¿Sí? Sí, el uruguayo. De Michelis, Evangelina Anderson, junto a Jorge Brito, Gabriela Baca Guzmán. ¿Cómo dijo? La chica Gabriela Baca Guzmán. La china Suárez, divina. Francisco de Narváez, Carolina Clemencic. Divina, la verdad. Un gusto estar en este lugar porque somos muchos y nos encanta ser personas de bien. Gracias, Pepi. Parece que dentro del Monumental pusieron un restaurante de lujo. Bueno, y acá el director técnico y el presidente de River con sus esposas y varios amigos. Y empresarios fueron los más divertidos. Ay, nos encanta. Qué cantidad de gente. Qué divinos todos. Qué paquete. Me encanta venir de verde porque soy emancipada, por más que vengo con mi marido a una fiesta de mi marido, pero soy re-emancipada y muestro el pupo. Me encanta. Ah, el pupo. Sí, sí, yo estoy a pupo al aire. Mirá. Ben Importan Pupo. Ben Importan Pupo, ella es la mujer de alguno jugadora de la reserva, ¿es? No. La pupera. No sé quiénes son, chicos. Discúlpenme. La pupera de Santa Lucía. Esa. Era Rubio. No sé, me gustaría ver el director técnico y el presidente de River con sus esposas. Ay. Alguna de estas, debe ser. Pero qué mona. Y esta qué mona que es. Me encanta. Divina. Como una dualipa. Y acá todos sentados, ella con un trajecito. Bueno, no sé quiénes son. Son de River, no los conozco. Carla Donofrio. Feliz por los resultados de la gala. Directivos, cuerpo técnico y el plantel del equipo celebran la recaudación. Pregunto. Sí. Donofrio. El novio. Donofrio no es el novio de su lemita. ¿Dónde está? Sí. No fue. ¿Dónde está? ¿Por qué? Era noche de pibes. No vienen los viejos, porque no hay viejos. ¿Dónde está Donofrio? ¿Por qué no está su lemita acá? ¿Sulemita? Chicos, no está su lemita. ¿Dónde está Donofrio? Estamos buscando a una más joven. Este no debe ser parte. Este debe estar cuidando a todos. Seguridad. Este es un seguridad. Tiene cara de yuta. ¿De qué? De yuta. De yuta. De yuta. ¿Cómo se llamaba este que no me acuerdo? Enzo Francescoli. De nuevo me lo estás diciendo todo el tiempo y yo digo que no. Para mí es otra cosa. Lo tenés negado. Lo tengo negado. Todo presidente debe vestir a medida, dice Nicolás Záfora, sastre de lujo. Ay, debe ser el hermano de Vido Záfora. Se pasó por la 39ª edición del Congreso Internacional de la Federación Mundial de Maestros Desastres. A veces los artesanos nos quedamos en los detalles que está muy bien, pero esto nos abrió el horizonte de nuestra actividad. Vemos un mundo nuevo como el de la sustentabilidad. Claro, por eso vamos a hacer ropa de que nosotros estamos acostumbrados a cuidar los retazos, los hilos, o a no contaminar. Y hoy esto es novedoso. Bueno, no todos están acostumbrados a no contaminar con los retazos. Disculpenme, chicos. Qué linda la foto que tengo al lado en el coso. Pero bueno. Bueno, acá están todos. Bella Italia. No, Biela Italia. Záfora participó junto a sus pares más destacados del 39º Congreso de la Federación Mundial de Maestros. Zastres. Bueno, nada, no conozco a nadie. No sé por qué es la nota. Parecidos. Lo que podemos ver en esta campaña es a los candidatos en remera, apenas con una camisa a cuadros, que es súper informal. Lo lamentable es que eso está pidiendo la imagen del votante. El problema de la imagen profesional está muy marcado en la Argentina. Todo presidente tendría que vestir a medida. No es un lujo. Es una muestra de respeto hacia otro par o hacia su pueblo cuando se comunica. No, mi amor. Esas cosas de comunicación mediante la ropa es lo primero que se mira, lo primero que se dice. Se viste la negra de mierda esta, se viste bien. Pero Fabiola no se tiene que vestir bien, se tiene que vestir como una chica con fetas de mortadela. Aguada se puede vestir bien, ella puede. Eva Perón no podía vestirse bien. Estaba vestida demasiado de lujo. Y Cristina hay que pedirle que nos diga cuánto gasta en cada cartera. Que haga un desfile en la cárcel. No hace falta. Hoy en este programa, en la Nación Más, como estamos ahora, que hagan un desfile en la cárcel. Ahí viene Cristina, mirá qué linda cartera está desfilando. Mirá la cartera de Cristina. Hija de puta, presa, tendrías que ir. Hace juego con sus tajas rayas. Y después nos gusta mucho también cuando las reinas y te ponen de dónde... Lo compraron en H&M por 100 euros. Esto es con lo que salieron, pero en la casa tienen ropa de 7.248 euros. Pero vos no la ves y como sos un pelotudo, crees... Ay, qué bien. Compra la ropa en H&M como yo. No, mi amor, pero anda a ver el guardarropa que tiene ella y anda a ver tu roperito de mierda. Quiero muchos hijos, dice la quintilliza Riganti. ¿Se acuerdan de los Riganti? Sí, los quintillizos. Acá los tenemos, acá, los quintillizos Riganti, que fueron prácticamente nuestros quintillizos de todos. Los quintillizos de la patria. Los primeros. Quiero muchos hijos. Revelación en la política, la Riganti. Ya te digo de qué partido debe ser. Cómo comenzó su interés en la política, bueno, cómo es su partido vecinal, es una oposición responsable, que propone cambios alternativos, bueno, me alegro por vos. Y quiere tener muchos pibes divinas, la Riganti. Bien, nena. Bueno, qué más tenemos acá. Tenemos a gente que no conozco. Cristian Rey brilló en mega evento en Argentina, el reconocido estilista. Impactó con looks de pasarela y fantasía. Te puso un moño, acá, un moño arriba de la cabeza. Peluquero. La peluquera. Y acá te puso una coleta y todo como la toca, como mitad de toca y una cola atrás. Arrado. ¿Tiene parecida a la Petinato? No. No. No tiene una ira tan mala. Vidal, chico, mucho de Vidal, porque nos gusta mucho, es revista Caras y nos gusta mucho la gente del Pro. María Eugenia. Vive. Que sí, celebró su cumpleaños con su marido y saludos de amigos. Ay, qué alegría. Qué linda pareja. La visita de Mary y de Adil y su lanzamiento solista, la cantante uruguaya. Qué lindo. Los premios Caras a los más likeados. ¿Los premios Caras? Homenaje a la Celebrity. Se ve que se usa mucho el moño en el ojete. ¿Viste? Porque Julieta Pollo, que es divina, que es una bombona, brutal, bien vestida. Con un guante negro, con un corpiño que se le cayó un poco el bretel, pero lindo, negrito. Y una pollera tubo, no sé si es largo o corta porque no le veo abajo, pero por detrás, en un rosa fuerte, en un rosa dior, tiene un tremendo moño de tafeta. De tafeta, para mí sí, tafeta para mí es. Tafeta. Tafeta es fulla, diría. Mi puto hermoso, diría, tafeta fulla. Tafeta. Tufo meses que le vienen haciendo una nota. Sí. Siempre, sí, siempre. La semana, sí. Valeria Massa y Taína, divinas las dos. Se mimetizan en sus mundos digitales. La modelo se informa vía Twitter y su heredera tiene canal de YouTube. A vos te parece. Sí. Para nosotras, fantástico, porque tenemos una gran relación con todo el equipo. Las producciones de fotos siempre son increíbles. Y ese vínculo hace que hoy en día estemos acá presentes. Bueno. El vestido es plateado, abierto, con un cuello cerrado, por si no lo estás viendo en YouTube, el de Valeria Massa, con plumas en la concha y plumas en los costados. Con plumas en la concha y rusa en la cara. Abierto en las tetas. Raro. Para mí no es un vestido para ella. No, ya está, Valeria. Para mí no es un vestido para ella. Con unas sandalias plateadas. La nena está de borsego, con un vestido más folk. Está bien. Como si fuera una paisana. Más lindo. Pero la madre a mí el vestido no me apiachuto. Vamos acá, lo vemos. Ah, los cubés. ¿Por qué lo visten de chiridona al nene? No, no necesito. Lo visten de nene grande. Ya tengo las once, ya me voy. Para decirle, mirá qué gracioso está el nene. Está, qué distinta que está esta chica. ¿Cómo se llama? El flequillo, la biciconte. La biciconte. ¿Qué se hizo en la cara? El flequillo. Y está más flaca, me parece. Está menos rubia. Ah. Eso, dejó de dar la pintura. Y el nene está, mira, mira con mucha alegría a la hija de Barbie Franco. Sí. A Sarita. Sara, ¿cómo se llama de apellido? Sarita Burlando. Burlando. La Sara Burlando. La han vestido como si fuera... Una mandarina. No, la nena está vestida como cuando uno se... Viste, va a un cumpleaños infantil y te dicen, ponete un disfraz. Sí, eso. A la nena le pusieron un disfraz con un vestido rojo. Tomá, haz rojo. ¿Cómo se llama esto? Lentejuela. Con lentejuela roja. Lo molesta que es la lentejuela. La lentejuela y el bebé no va. El tul y el bebé no va. ¿Ok? Bueno, y el nene está bien vestido, pero lo pusieron con un chalequito. Muy chiridona, muy chiridona. Pero bueno, chicos, yo doy vuelta un poquito más la página. Ay, no, 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 chicos. A ver cómo salieron ahí. Ay, los cubertos. Mirá la ropa de la nena. Ella fue vestida de colegiala Barbie Franco con una corbatita, con unas botas negras, con una pollerita tableada como Príncipe de Gales, la tela, con divina camisa blanca, muy mona, muy fresca, pero la nena... Está disfrazada de manzana, la nena. La nena está disfrazada de adita, vestida con un soquete que le quedó largo, el soquete. Ponele bien el soquete, ¿querés? Claro, la foto. Que le quedan largos. Mirá los soquetes, cómo le quedaron. Después lo perdés y se los tenés que dar a Viviana. Después, claro, después hay que dárselos a Viviana Canosa, los soquetes, si se pierden. Bueno, divino, le dieron todo. Y acá estaban ellos. La Biciconte con Cubero y el nene. ¿El nene a quién se está pareciendo? A él me da, ¿no? No sé. Es parecida a ella. Es como parecida a ella, es más raro. Los ojos, ¿no? Y la nena es muy divertida, la nena de burlando, ¿eh? Mirá la cara. Dice, mi papá tiene toda la cara arreglada. Y yo me cago de risa. Mi papá tiene toda la cara, toda botoqueada. Mirá cómo le quedó un pómulo. Y mirá cómo le quedó. Y dice, ja, 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 ja. De acá que me parezca papá. Yo me cago de risa de la cara de mi papá porque no lo conozco. Y cuando lo toco es duro. Todo tiene hialurónico. Tiene como todo puesto coso. Tiene votos. Yo mirá cómo me río. Ah, ja, ja, ja. Soy la nena de burlando. Ah, ja, ja, ja. Me río. Me estoy burlando de la cara de mi papá. Ah, ja, ja, ja. Vamos y venimos. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué? No me digas qué. Sí. Chismes Chismes en la negra Chismes Los chismes en la negra Vamos al primer chisme La verdad que es un cabotaje de chismes Tenemos hoy Dios mío, pero están, están, están y yo los traigo Y hoy tienen una calidad tus chismes Ay, los cuento con una gracia Vamos al primero Mancha, mancha Ustedes vieron que ayer se filtró una imagen Que Fátima Flores mandó sin querer De una mancha a la cama, extranísimo Ay, qué asco, chicos Qué quiso mostrar, que tuvo squirts No, no, no Es como que cuando estaba acabando Viste esa acabada Lo incontrolable del squirts Según este Fiberardi Que está mañanísima y en el programa Que está con Rony a la tarde con el Con el Pollo Álvarez, no me acuerdo el nombre Del programa, que está también Rony De Canal 13 Hacemos un punto nueve, se llama Una foto sea mala Según le confirmó Fátima a ella Es que se le volcó el café en la cámara ¿Para qué le sacó la foto? Igualmente, que acolchado tan feo Tener Fátima Es espantoso ese bordeaux No hay que tener bordeaux Hay que tener blanquito, celestito Ay, qué pasa Me quiero empatar Sí, me adoraba la fragancia esperada Por toda mi piel Ella se lo meó Claro Porque era mucho Elizabeth O se meó encima Qué desagradable mirar cómo acabás O sea En serio tenés que subir una foto De la acabada Y después decir que se te volcó el té Es obvio Es obvio que estás ahí mostrando Ay, nosotros cogemos No, chicos, no les creemos No les creemos para nada Bueno, ella dijo que se le cayó el té Dijo el té, el café Dijo acá el café Después dijo que era el té Después dijo que no sé qué era Pero le parece que ella Quería mandar esa foto ¿Por qué subís la foto? Porque se la mandaba la mamá Dijo Y se equivocó Para mostrarle cómo era Mira todo lo que hice, mamá Mamá se me hagan una pelotuda Inentendible Porque esa foto no es ni para subirla Ni para mandarla a tu mamá ¿Tu mamá qué te va a decir? ¿Usas drive? ¿Qué te va a decir? Es parte de la campaña No Para que se veamos que mi ley coge Ponele, ponele Que no era tan Pero es una mancha muy Para que veamos que acaba como un semejante Claro, porque es una mancha muy grande Que tiene mucha leche Que no era tan tan No, para mí es Miren cómo me hizo acabar él Miren el sexo tántrico El sexo tántrico que me practica Claro, no es tan así Que cuando acabé Acabé con la eyaculación femenina Que es como si fuera meada Ahora lo van a matar, Alex Lo van a matar A Norberto Norberto Es como un equipar El tema es que ayer a la noche ¿Dónde estuvo Fátima Flores? En ver él bailando por un sueño Y así vienen haciendo qué De Maric Zavali Maric Zavali Maric Zavali fue a imitarla ¿Cómo, cómo? Le invitan al piso ayer a la noche A Maric Zavali ¿Para qué? ¿Para qué? No nos querían contar Era porque iba a ir Fátima Flores A imitarla a ella Entonces en uno de los momentos Ya que estaba Fátima Estaba ahí Tirelli le pregunta ¿Qué sabía sobre lo que le había pasado A Fátima con esa foto? Y Fátima cuenta esta Lo que le pasó con la foto De a Maric Zavali Escuchémosla por favor Le preguntaste a Fátima Ayer salió una foto Con la cama La cama toda manchada De Fátima Que después la borró No sé qué será eso No, me contó de ella La llamé por supuesto Porque somos panelistas Y por supuesto periodistas Muy informadas Y ella me comentó Que fue Estaban tomando el té ¿Con Javier Milley? Estaba tomando el té Con su pareja Con su pareja en la cama En la cama Estaban tomando el té ¿Qué té toma Milley? ¿Qué té toma Milley? ¿Él té toma todo? A él le gusta tomar El té inglés El té negro tradicional Y Fátima estaba tomando El té jengibre Y bueno Estaban tomándolo En ese momento Vinieron los gatitos Por culpa de los gatitos De los gatitos de Fátima Que son Harry y Mike Bueno Vinieron Se tiraron al estilo Temaikén Porque se tiran ahí Son chiquitos Son bebitos Y bueno Le volcaron Todo el té en la cama Así que bueno Ahí fue que Fátima Quería mandarle Esa foto Por privado de Instagram A la mamá Y se equivocó Y lo mandó por equivocación ¿Ese brazo es de Milley? A ver ese brazo Es peludo Es peludo Bueno si es peludo Seguro que sí Claro Claro Estas fueron las declaraciones De Fátima Que dijo que era el té Que era todo Eso no le creo nada Para mí era Era fluido humano ¿Qué querés que te diga? Yo creo que ni siquiera Es como que quieren mostrar Que cogen Digamos chicos Esto es un trabajo A mí me pagan Para esta campaña Algo tengo que mostrar Y bueno ¿Qué voy a mostrar? Y qué raro que haya hablado Que me maltrate Que me caga trompada No Voy a mostrar que Que tenga una vida Que tenga una vida Como toda mujer Que se entrega el amor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Quilombo Qué quilombo Qué quilombo Qué quilombo Resulta que bueno En una de las galas De Bailando por un sueño Bailó La actriz paraguaya Lali González Que trabajó el año pasado Una actriz maravillosa La verdad que a mí me encanta Hizo hasta el año pasado, hasta hace unos meses Hizo un programa en Canal 13 Muy bien, ella a mí me encanta Y estaba en el Bailando por un Sueño Resulta que como si tuviéramos pocos quilomberos en la Argentina Pocos chimenteros, periodistas de quilombo En la Argentina apareció una periodista paraguaya No me digas Apareció una periodista paraguaya Resulta que a Lali González el jurado de Showmatch la mató Le dijo, la verdad que no, volvete a Paraguay Está muy severo el jurado A veces, según quién, según qué ¿Qué hacen todos de malo ahora? Hacen todos de malo, malo Malo era Polino Ahora son todos malos Moria, Polino, Ángel ¿Quién más? Pampita Pero Pampita es más justa y ella da una devolución muy bien El tema es que bailó esta piba Y bueno, en un momento estaba como que le dieron un bajo puntaje Pero detrás de cámara Está mendigando participar En el Bailando por un Sueño Alicia Barbasola Que ustedes me preguntarán ¿Quién es Alicia Barbasola? ¿Quién es Alicia Barbasola? ¿Quién es Alicia Barbasola? ¿Quién es la que es Cupitajo? No, 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 no La novia de Andrés Nara Ah, pobre, pobre, mendigando un lugar en la tele Mendigando un lugar Me da una tristeza Al lado del cámara está ahí ella No, 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 mendigando un lugar Y le hacen campaña Le hacen campaña Porque de brito le hace Dice que es buena que tenés que llamarla La gasta para mí Para mí la gasta Es probable que después se devuelve y diga que es una mierda Después estaba ella Estaba ella Ella siempre está montada de punta en blanco Taco de 20 Al lado del cámara Está esperando que alguien le dé una limosna Y le digan En un momento Esta Apareció una periodista de Paraguay Que es una Que trabaja en América Pero América Sucursal Paraguay Yo no lo sabía Pero parece que es así Tenemos Sucursal Paraguay Paraguay Que se llama Silvia Viera Y Silvia Viera en un momento Cuando le dieron tanto mal puntaje Se metió con esta mujer Alicia Barbasola Y montó un quilombo Tremendo Señor Ángel de Belito Vamos, Belito Buenas noches, chicos Cuando veo estas cosas digo ¿Por qué Barbasola y Joel Edesma no están en la pista? Justicia Barbasola Están desesperados por entrar Pobrecitos La verdad No me gustó nada Nada, nada, nada Y ahí se mete la pena A ver, nos está mirando el presidente de Paraguay Santiago Peña Está Silvia Conductora de América ¿Cómo la viste? Está paraguaya Habla en el micrófono a Silvia Son dos talentos O sea El talento de Maxi Que es grande Y el talento de Lali Que es Perdona Alicia Pero vos tenés cero talento ¿Qué sos? Los vos lo único sos es la señora de Nada más De Nara Lali se hizo de sola el nombre Vos sos la señora de ¿Quién le habla? Uy Estás equivocada Estás muy equivocada La periodista paraguaya La esposa de Nara La mujer de Nara No, Lali tiene nombre propio Yo no sé quién sos ¿Quién sos? Silvia Conductora Silvia Conductora Vos la acabo de conocer Y yo también a vos Porque sos la señora de Yo trabajaba Es todo lo que se conoce Yo trabajaba Trabajaba antes de ser la señora de Nara Ay, yo también trabajaba, querida Yo también laburaba Todos laburábamos A ver, baila vos Yo soy de América Vos no Lali tiene talento Maxi también El piloto Es porque no tiene como Demostrar lo contrario No, yo talento Yo soy como Marcelo No tengo Seguí conduciendo Seguí conduciendo Vos quedamos en algo Marcelo Quedamos en algo Quilombera ¿Pero quién lo dice? Yo me quedo con lo que dice Ángel Sí, pero vos sos una desconocida Realmente son actitas de verdad ¿Pero vos quién sos? ¿De dónde saliste? Vos, ¿cómo estás hablando de vos? Vos sos una desconocida Bueno, señores Un besito Porque tú eres de mucha plata ¿Sabes qué? Parece Hay un portuario Con esas fotos, querida ¿Qué te están poniendo? Te están rindiendo homenaje Dejá de joder Chicos, bueno Vamos a hablar del álipo ¿Sabés qué? Tendría que desfilar Para que me veas a cenar Bueno, un minutito Por favor Si vamos a hacer los desfiles Todos nos tenemos un programa Hasta las 3 de la mañana Y ya viene Quilomberísima Quilomberísima No hacía falta Que nos traiga una corresponsal De Paraguay Para que venga a hacer Quilomber Porque después la invitaron Al programa Mariana Fabiani La invitaron al programa Al AM La invitaron a todos los programas Que se te ocurra Y creo que va a estar también En intrusos Está en todo Porque arma Quilombo Y es funcionar A los programas Se separaron de una vez por todas Se separaron de una vez por todas ¿Qué? No daba para más ¿De quién habla? Del Cote De ¿De quién? El Conejo El Conejo y Coti La puta que no para Son los participantes De Gran Hermano Que es como la pareja del año Es como los futuros Paula y Peter Una cosa así Son los nuevos Habíamos apostado tanto Habíamos tanto apostado al amor Que yo no lo puedo creer Y ellas Lo que pasa es que Se cortaron en junio Después ella se fue enterando De que el pibe Le metía a los cuerdos Conejo ¿Por qué conejo? Porque se agarchaba todo Eso es lo que decía él Porque le gustaba No parar, no parar No parar, no parar Pero a ella la vincularon Con un jugador de fútbol A ella la vincularon Pero fue mentira Y después a él Lo vincularon con cuantamina Hasta que encontraron una prueba Y la verdad que la pasaron Y estaba trazándose una mina En un boliche El Cone Y estas son las palabras de Coti Cuando se enteró Y cuando ella dijo Esto no va más Porque ¿Dónde se dice? Ahora todo En Showmatch Mi amor Primera vez que terminamos Terminamos por una mentira de él Y yo nunca lo dije Yo dije que un día me levanté Y dije no quiero estar más con vos Pero nadie nunca supo Que fue porque él me mintió Me dijo que él estaba en un lugar Y cuando le hice una videollamada Porque me parecía muy raro Estaba en otro ¿Me entiendes? Y a mí no me venga Con que sos tóxica o no Cuando tenés una intuición De que algo no está yendo bien Te pasa una cosa Por el corazón Por la mente Por todos lados Que decís no loco Y cuando me atendió La llamada no estaba En el lugar donde dijo que estaba Me atendió muy nervioso Estaba con unas luces rojas raras Estaba con un amigo Que no sé qué Fue todo muy raro Entonces yo dije no Hasta acá llegué ¿Me entiendes? O sea yo no puedo seguir Soportando estas cosas Porque yo también cometí errores Pero nunca Muy triste Hasta el punto ¿Me entiendes? Una cosa súper fuerte Nunca le fuiste infiel No Nunca le fuiste infiel Ni le sería infiel tampoco Porque yo realmente Estoy enamorada de él Todavía No, está muy mal la chica Me duele un montón Pero yo estoy enamorada Lamentablemente no me gustaría Pero creo que Hoy Puedo decir Que no quiero más eso Que yo no quiero más Porque no me lo merezco Y yo sé que no me lo merezco ¿Entendes? Porque soy alta mina Y él puede decir lo que quiera Puede salir a decir lo que quiera Eso todo es en el programa de Tinelli Pero jamás Va a poder decir que le fue infiel Jamás Me está jodiendo Sí, porque Tinelli Está en el programa de Tinelli Sí, porque Tinelli a su vez Adentro del estudio Tiene un programa de streaming Tiene un pulpito Ahí arriba Todo vidriado Una pecerita Que nunca saben para dónde mirar Los que están en la tele Claro ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Porque imagínate Esta historia Tinelli La quiere sacar Todo lo jugo posible Esprime todo Y toda la programación de América ¿Por qué no? También Y ayer el Cone Fue el programa de Diario de Mariana Y dijo esto También está penado No, no tuve comunicación con ella No, no, no Cortamos vínculos Directamente cero Ya de unos días antes Así que ¿Pero le pediste perdón o no? Sí, sí En realidad Perdón, sí Por todo este tema de la exposición Y todo lo demás Claro, no, nena Era como que también estábamos ahí Entonces, sí, sí, sí O ella creía que estaba cómodo Era como No estaba Mariana no En realidad Desde el día que nosotros Cortamos hace mucho tiempo Más de tres meses Siempre tuvimos ida y vuelta Siempre fue lo mismo Como que íbamos, veníamos Había días que, qué sé yo Arrancábamos un lunes Sí, bueno, dale De acá para adelante Y el miércoles ya se terminaba Todo de vuelta No, como que siempre fue así Sí, sí Obviamente le mando un mensaje Por Por Me imagino lo que está pasando Y no te contestó el mensaje Mariana no se levantó ¿Y no te lo contestó? No, era obvio Era obvio ¿Te clavo el visto o te bloqueo? No, no Todo quiere saber No, no Estoy bloqueado Bueno, si no estás bloqueado Si no estás bloqueado Todavía tenías una chance No Yo creo que esta pareja No va a funcionar más En la vida Ya no vuelve más Coti está muy dolida El pibe no sabe cómo dibujarla Pero la que se metió En esta relación Para fogonear Es la cronista paraguaya Si se metió con el cone ¿Por qué? Porque es funcional Argentino mierda Argentino mierda Le falta tono de paraguaya Esta paraguaya Pero bueno Le dice esto Una tonada Una tonada Más presente Pero bueno Nada Dijo esto Y se metió con el cone Y casi lo increpa Y se le va las manos Bueno, si no estás bloqueado Si Si no estás bloqueado Todavía tenías una chance No, perdón Bien que Coti lo hizo Ahí se metió Ay, tanto Ay, porque en serio Tenemos que sentarnos A ver tu cara De tristeza De así que pones Porque cuando se apagan las cámaras Cone Tienes otra cara ¿Vos me viste? Claro que te viste ¿A dónde? Estaba en la pista bailando Que yo estaba mirando así Como polla Les pido la cola de las bailarcas Vos pones otra cara Cuando la cámara se apaga Ahora pones cara de circunstancia Tenemos que estar todos llorando por vos El Coti con El que está dolido El que le duele El que le canta a Coti El Cone ahí Y se apaga la cámara Es más ¿Qué no empatizó? Yo no me empatizó nunca Yo no me empatizó nunca No te pidió mojarte De toda América Estaba mirando muy preocupado Si no Vos le mirás de las colas A las chicas Como pollo a la izquierda Estaba mirando al lado mío Estaba más cerca Estaba en el lugar Que no me voy a aprender Flétenla a la paraguaya Dicen en YouTube Por favor La trajeron como si Insoportable boludas Como si no tuviéramos valores Argentinos Quilomberos En este país Para hacer el mismo trabajo ¿Pero parte de quién es? Es una corresponsal Parece que América ¿Pero dónde la ponen? ¿En el estudio? ¿Arriba? En el estudio En el estudio de Mariana Fabián En todo América Todo para que le sea funcional Y haga quilombo Bueno A mí me gusta ella Porque es quilombo Y da un poquito de ganas De verlo De pimienta Todo esto Pero bueno Gana de apagar la tele Gana de apagar la tele Flétenla al Paraguay La gana de apagar la tele Que me dio Que la traigan a Chilabero Y que escupa todo Este es el exquisito Espectáculo Chismes Que he traído hoy Para todos ustedes Hermoso Este es un tema precioso 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 De Chayán Ay me encanta Provócame Tratando de darnos Revoloteándote alrededor Alrededor Me está molestando Una mosca Diciéndote Ahora cuando yo vengo Nunca venís Yo siento que no trabajás Pero vos sentís mal Porque te rebalsan Se rebalsan las cosas Y a veces no entran Es tanta la cantidad De material que tenemos Vamos yendo Agarra al mal chiquito Que está llorando Pobrecito Es el mío Bueno ¿Qué tenemos para mostrar? Carlitos Hermosa conductora De este programa Vos viste que venimos Teniendo unas entregas Del único parador En la costa atlántica No deconstruido Ay mira La verdad que yo necesito A veces De vez en cuando Cuando veo Tanta deconstrucción falsa Necesito de vez en cuando Ir al lugar Donde no está De construido La historia lo querían Linchar a No sé que había dicho Porque la verdad que Ni entro en las noticias Ya A Chiche Gelblum Sí Algo había pasado Y querían matar a Chiche Ya proscribió Pero por qué había pasado ¿Te acordás? No me acuerdo A mí entre otros Sí Pero no se sabe bien Porque producción no estaba Atenta A ver qué es lo que había pasado Con Chiche No se sabe bien Qué era lo que había pasado Es inimputable Chiche Sí, pero algo había sucedido Que le dijo a Pamela Sosa Que era un bagallo Él le dijo a Pamela Bagallo Y eso es tan grave Le dijo Era un bagallo Antes de que la agarrara Ah, porque la agarró Lo toqué horrible Dentro del contexto Espantoso Todo lo que dijo Pero bueno Un tipo que le hizo Una autopsia Un extraterrestre Puede decir esas cosas Claro Difícil todo Difícil todo Lo que hicieron Pero nosotros Necesitamos ir De vez en cuando A una playa Donde nadie esté deconstruido Exactamente Basta Vamos a ir hacia el lado Nos parece bárbaro Nos parece genial La deconstrucción Nos parece bárbaro Que todos Vayamos mejorando ¿Qué le dijo? Porque con Pamela Sosa Hice un milagro Lo toqué Pamela Sosa No te digo que era un bagallo Pero Y se ríen los de la mesa Las transformó Sí, filtro Bellísima A ver Pamela La transformó Lo toqué Era su obra De presentación Claro Y los demás se ríen El problema es que después El que queda pegado Es él nada más El que queda pegado Es él nada más Con lo que dijo Que fue un desastre No está bueno Pero bueno Nosotros vamos a ir A una playa Donde no estamos Deconstruidos Mar Cogidas Mar Cogidas El lugar Si no estás Deconstruido Ahí tenés que ir De vacaciones Si sos de esos Que no pueden evitar Darse vuelta Y mirar el culo Que acaba de pasar Este es el balneario Para vos Mar Cogidas El primer parador No deconstruido De la costa Y el veintiuno Inauguramos Mar Cogidas Primavera Llenamos el parador De pimpollitos Para que vengas A regarlas a todas Macho al palomo Plateado Pelo en pecho Y bien alineado Soy valiente Y no le temo a nada Duermo solo Y con la luz apagada Macho al palomo Plateado Pelo en pecho Y bien alineado Mar Cogidas Primavera El balneario Para germinar El poloto Y enterrar la batata Y ahora en septiembre Avistaje de ballenas Una playa exclusiva Para gordas varadas Mar Cogidas Primavera Una playa que no es Ni mansa Ni franca Pero que es bastante brava Escuchá, escuchá ¿Qué hace una mujer Fuera de la cocina? No sé ¿Qué hace? Turismo Mar Cogidas Primavera Y no te pierdas La elección de Miss Universo El desfile de minas Que siempre se comen El mismo verso Mar Cogidas Primavera Vení a disfrutar del mar Y la música De nuestro DJ Trozo Y no te pierdas La entrega del premio Macho Castaña Al macho del año Mar Cogidas Primavera La playa donde El macho Argento Gratina la chola Y después Escapo Es muy tremendo Se llama Mar Cogidas No Mar Cogidas Primavera El balneario Es Mar Cogidas Está en el mar Está en el mar Está en el mar Yo lo escucharía de nuevo Porque me pareció Que hay cosas Que no entendí El premio Macho Castaña Es muy fuerte ¿Por qué el premio Macho Castaña Ponen Si te agarro con otro Te mato Te voy a una paliza Después te escapo A esto De la denuncia Si sos de esos Que no pueden evitar Darse vuelta Y mirar el culo Que acaba de pasar Este es el balneario Para vos Mar Cogidas El primer parador No deconstruido De la costa Y el veintiuno Inauguramos Mar Cogidas Primavera Llenamos el parador De pimpollitos Para que vengas A regarlas a todas Macho al palomo Plateado Pelos pecho Y bien alineado Soy valiente Y no le temo a nada Duermo solo Y con la luz apagada Macho al palomo Plateado Pelos pecho Y bien alineado Mar Cogidas Primavera El balneario Para germinar El poloto Y enterrar la batata Y ahora en septiembre Avistaje de ballenas Una playa exclusiva Para gordas varadas Mar Cogidas Primavera Una playa Que no es Ni mansa Ni franca Pero que es Bastante brava Escuchá Escuchá ¿Qué hace una mujer Fuera de la cocina? No sé ¿Qué hace? Turismo Mar Cogidas Primavera Y no te pierdas La elección de Miss Universo El desfile de minas Que siempre se comen El mismo verso Mar Cogidas Primavera Vení a disfrutar del mar Y la música De nuestro DJ Trozo Y no te pierdas La entrega del premio Macho Castaña Al macho del año Mar Cogida Primavera Mar Cogida Primavera La playa donde el macho argento Gratina la chola Y después Escapo Tratamos de deconstruirnos Tratamos de deconstruirnos Es muy difícil a veces Uy mi amor Yo tengo en la revista Caras Los más likeados Me encantan los más likeados Adoro los más likeados Y estaba allá con Cubero El nene Cuberito Ella que es muy bonita La nena que se ríe De que el papá No le conoce la cara al padre La nena burlando Y acá está Mi papá Bueno chicos Son las cosas Que piensan los bebés Ya damos la vuelta Y tenemos A gente Que no sé quién es El Banco Superville Presente con un grupo De directivos Ah un grupo de directivos Del banco Que son muy jóvenes Y después abajo Unos DJs Lola Amarante Y el papá Que lindo Bueno y acá seguimos Mira lo que era El traje de Julieta Pollo Ah bueno Mira parecía tan sencillito Viste que yo te dije Que tenía un moño Ese moño Terminaba En un En una cola rosa Divina Taftán se llama No era tafeta No era tafeta Fuya Era taftán Y se lo había hecho Pucheta Es una cosa importante Lo que tiene puesto Si querés Vamos Abrimos uno por uno A ver Mirala A Romina Urig A mi este look Me da muy mersa A mi A mi me da mersa Me da parda Dijo ella Mirala vestida La piba de flor Mirala 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 como lo dice ella Bueno pero vos no estás de fiesta No a mi me da parda Como se dice Escuchame Pero ese tajo Tiene bombacha abajo No Ese tajo Me gusta ese tajo Que ayer conocí Ese tajo Tiene concha Directamente Abajo Va con concha peluda Tota puntuda Y un orto así Pero te sentás Y se te ve No porque te pones Un kerfri Un algo Lo agarrás Con las alitas De los pendejos No sé Lo agarrás Te dejas Si te depilás toda Te dejas dos pelos largos Y te atás Y te atás Un kerfri Hacés velcro Con dos pelos Y le ponen un velcro Hacés velcro Con los pendejos O te lo metés Todo en el culo Yo no sé Que decirte Porque yo Jamás No sé Bueno chicos Porque yo sé de moda Yo sé donde Lo que pasa Es que ella tiene Mucho cuerpo Para una ropa así Ahí está Te agarrás Te estás por poner el vestido Che gorda Arriba estoy de corpiño Dale No importa Dale Y abajo No tengo momacha No importa Te dejaste Como te dije Crecer los pendejos De costado Si los tengo crecidos Ahora vamos a agarrar Con una alita De kerfri Si Ping Hacemos uno Ay me estás haciendo un nudo Con otra alita de kerfri Ping Me encanta la solución Y lo vamos a meter Un kerfri largo Que te lo vamos a meter Un poquito en el culo Que lindo Y si no tenemos Esos cosos Que se pegan Como un shonflex Eso Y si tenés que mear Sabés que vamos a hacer Permitime Un agujero Le vamos a hacer Al shonflex O al kerfri Si Correte la barba Para que no se moje No 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 Que son normalmente Dos pelos largos Bueno Divinas todas Fina la alfombra Lindo el perrito Un amor tu marido Acá las vemos a todas Más o menos todas vestidas Bien Acá ella me gustó Esta de acá abajo Que fue vestida Como una sirenita De color rosa Rosa con los guantes Y está toda Puesta durita Dura 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 Y no sé Caras de masa Es una Lacio de De no sé dónde Lacio de un lugar Acá está vestida de verde Canchera Muy canchera Canchera Eso El brazo en jarra Muy canchera Y después acá están todos Los que trajeron Un barco con sushi Mirá vos viste Cuando decís Ay me comí un barco Me comí un barco Estos son los barcos Barco todo lleno de sushi Qué rico Mirá que lindo Y acá son dos De multitalen Hay mucha gente De una agencia De ser modelo Y ahora sí tengo A el espárrago Agustina Casanova Divina Agustina Casanova Es divina Es re buena onda Pero es tan finita Jarjarana Muy flaquita Muy flaquita Se les fueron las fiestas Con dos patas de tiro Qué lindo el vestido Verde agua Con un solo bretel Preciosa Con un Ella puede llevar Lo que quiera Porque justamente Este cuerpo Tan Tan chiquito Te permite cualquier cosa Ahí está Ahí viene Qué pasa Cómo te sentiste Dice que le gustó mucho Qué linda la declaración Y que quiere Un sueño Un sueño A ver Ay qué hermosa Bueno Está hablándonos Agustina Casanova De qué cuadrosos Te gusta el fútbol Nunca me imaginé Impresionate Gracias Agustina Le damos paso entonces ahora A Martita Ford Ahí se fue Se fue Con la ropita y todo Se eleva tanto Cuando te acercás a la casa Yo no tolero Yo no tolero que desde la envidia De la aldoconductora Desde la gorda Pero vos te viste Vos te viste Hija de puta Diciéndole Tero A una chica fina Dejate de joder Bueno la tengo A Martita Ford Está divina Mirá que gamborrea Mirá que gambardela Y tiene también Con un solo Viste cuando Solo un costado El solo bretel Pero le llega Como hasta la Antes del Un poquito Abajo de la teta Le llega O sea que es raro El corte que tiene Va como en Como en teta Pero no se le ve la teta Va como en todo En todo brazo Tenés que tener todo muy firme Tenés que tener todo Que ella Ella tiene acá Como unos cositos Acá pero igual Bueno no se habla De los cuerpos No se habla De los cuerpos ¿Querés decir algo Agustino Antes de irte? Ahí viene Agustina Ahí viene ¿Qué pasa? Sí dice que no se habla De los cuerpos Que somos bastante Hijos de puta Y si ella Ah bueno Vino a eso Bueno Ella está vestida Con algo de plush Me trae suerte Dejame la caca Que me trae suerte Y está vestida Con algo de plush Acá la tenemos A Julieta Pollo Que está divina Y acá lo tenemos Lándido A la pucheta La pucheta Lánguida No me la voy a perder Ahí dice Acá está vestido Lánguido Y el de al lado Que no sé quién es Fabián Paz También Lánguida Con una polera Con un Con un Un chalec ¿Qué es lo que soy yo? Un chalequito Un saco largo Y todo le queda grande Todo Mirate abajo Me gusta que va con las uñas pintadas Me gusta mucho que tenga Que se agarre del bolsillo Pero todo le queda grande Y parece que tiene una plataforma Raro ¿Qué es esto? Que te pusiste abajo ¿Qué es esto? Que te pusiste acá abajo Una bolsa Una bolsa De carrera embolsada Y tiene polera Cosa que hace mucho tiempo De polera De polera Ellas van en teta Y ellos de polera Raro el clima Yo no sé si hace frío O hace calor No sé cómo pensar ¿Qué me pongo? ¿De qué se ríe el pelotudo? Cuidame Areces Porque me sopló una bestialidad Es una bestia Es una bestia No le den bola Porque a mí Recordá lo que me hizo con Jujuy Sí, uno de los de aquí No le den bola Bueno, acá tenemos más gente Que esto deben ser los de Gran Hermano Bueno, no Por lo menos uno de Gran Hermano hay Sí Es que es Ginocchio Rodilla Está el ganador Marlene Bebú O Belur Marlene Belur Valeria Berreta Qué película larga Valeria Berreta Sí, Valeria Berreta Sí Pablo Juan Pablo Estela Geraldina María Constanza Vázquez Nancy Todas estas que están acá ¿Quiénes son? Dijo Bueno, Marcos De Ginocchio Elina Todas divinas Lindas Finas Bestias Acá abajo tenemos Estoy disfrutando Y me estoy acostumbrando Dijo Ginocchio A vivir en la capital De alguna manera quisiera estar en el próximo Gran Hermano Y acá la tenemos Ariana Parada Que no sé quién es Ariana Parada Es modelo No, es modelo Y a Lucía Villar Que está de bota verde Y naranja No es Y no Verde y naranja Verde y naranja No está mal Un saco largo verde Con una carterita chica Y una bota verde Bien loro Acá de nuevo está Romina Uri Que tiene Recuerden Con el tajo Que se lo tuvo que agarrar De dos pendejos Para que no se le corra El kerfri Y acá la tenemos al lado divina Mórica Kirchner Bueno, la verdad que una fiesta ¡Kirchnerista! ¡Caca! ¡Cuca! ¡Caca! Recordemos cómo se vestía de mal Esta chica ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sol Pérez Mirá lo bien que está Sol Pérez ¿Viste cómo uno con el tiempo Se va Como Va adquiriendo estilo Y te digo algo Adquirió mucho estilo También para conducir Cuando conduce Yo la veo en Canal 26 Está muy bien No me gusta cómo la visten La visten de giro Canal 26 Las viste a todas de giro Pero la verdad que está bárbara Y ese vestido que tiene Está divino Sol Pérez salió de decir El clima En Teys Sports Muy bien La chica del clima Y está divina de cara Le queda muy bien el morocho Se quedó bien Tiene un corpacho Se sacó el rubiazo Tiene como un corsé Muy lindo De color rosa Y termina todo En pluma de concha Va con unas plumas En la argolla Plumas acá Lindo De color blanco Y un rosa muy bebé Como la parte de arriba Me da como que es rosa Arriba tenemos de nuevo A ver Se me corrió el kerfri No Ay menos mal Quédate bien así Romina Tengo acá ¿Esta quién es? La tora Pensé que era ¿Cómo se llama? Crecí Casirio No No Bueno Muy fina La pollo También me gusta Y el de al lado Era que el papá Se metió en el reality Este papá gay Y este papá gay Che que fuerte Que está este chico Que tiene clase El salteño Bueno sigo Acá lo tenemos A la familia Gravié Que me tiene las pelotas Al plato Porque estoy cansada De los Graviés Una foto yendo Ya está Bueno ella con un La hija y la madre Vestiditas igual Él Con ese Me estoy tiñendo mucho El pelo de rubio Dijo Gravié Ponete la galera Gravié Que te queda como el ojete Mucha entrada Tenés en el pelo Sos mi tía A dos centímetros De la señora está Emitía Lo Gravié Con Alejandro Valeria Y Taína Con el CEO Y partner De la productora Audiovisual Bruno Que dame una bronca Que uno no lo invite En estos lugares Están lindos Che Mirá quien le está cuidando El nene A los A los A cubero Y a la mujer de cubero La nena Que no quiere estar Con la madre La que tiene El nene a UPA Es la nena Que no quiere estar Con la mamá Y ellos mirando Otra cosa Ocúpense de la criatura La tiene de niñera De niñera La tiene trabajando En la casa Chicos Que más tengo acá Bueno acá están Comer un sauna No sé porque Este lugar es divino Yo digo que es un sauna No sé Bueno todas las mismas Que vimos antes Agustina Casanova El nene con ella Va Venía la foto Agustina Porque si revoloteás Es ridículo Si tenés que decir algo Decilo Bueno todas ¿Por qué la taparon Tanto a Sol Pérez? A ver Me da bronca Que estaba tan bien Y la dejaron atrás De todo Toda tapada Por la cabeza De Valeria De Correte Valeria Dejá lugar a la gente Más joven La cabezona Valeria Me da una bronca Agustina vos también Correte Agustina ya saliste Y a Martita Ford Y a Martita Ford La dejaron sola Arriba Y acá abajo No sé Deben ser los de la agencia La nena de Barbie Franco Bueno chicos Son las 12 Yo Ay mira Grindetti No hago un porongo Pero me caso Mira Que lindo Que feo Que la gente vieja Se case De esa manera Como conclusión Yo te apoyo Yo como conclusión Te doy Así que feo Que la gente vieja El amor no es Para el viejo Para el viejo Chicos es horrible Lo que está diciendo La locutora En un programa Yo creo que hay que levantárselo No hay que dejarla Denunciémosla Iglesia o nicho Porque te preguntas Ahí Iglesia o nicho Iglesia o nicho ¿A dónde quiere decir? Acá está él Esperando a la novia Iglesia o por nicho El nicho de boda Lindo El viejo se casa por sí Harry lejos de su familia Mirá lo contento que está Harry Desde que se separó Me saqué a la Megan de encima Contentísimo Y acá chicos Otra que está Esparrago Tero Tero Esta sí también Está re tero Y es la Kate Middleton Kate Middleton Chicos Pero no Pero miren Mirá lo que es la cintura No tiene Te pido por Primero anda con un taco 15 Otro tero Con un taco Con una estileto Taco 15 Hay que estar caminando Yo que te digo Que tengo problemas En el morto Lo que pasa es que pesa Tampoco que no le duele nada Sí, no le duele nada Porque es liviana Liviana No como vos, gorda Tero 2 Tero Internacional Con gorrito Y ella toda finita La jarjarana Divina el mismo broche Que llega en la carterita Y después rezando en la iglesia Y dice, ay Dios querido Y dice, ay Dios querido Dame por favor Lo único que te pido Es un sándwich De jamón y queso Un sándwich un algo, te pido por Dios, te lo pido por favor, una porción de musarela, una fainada, una cerveza rica, una tortilla de papa bien babé con jamón crudo y también canelones, canelones de verdura, canelones de verdura y Dios, es lo único que pienso canelones, una gnocchi gnocchi a la parmesana, gnocchi, y también una boloñesa rica, con mucha cosita con mucho, eso es lo único que pienso la preboleta con tuco, un asado churrasco, un churrasco papa frita a la provenzal, rica rica a la provenzal, eso es lo único que te pido Dios, dame, 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 dame todo esto que te estoy pidiendo y bueno, Diosito no le dio nada le dio uno, acá le dieron le dio una hostia le dieron unos cuetes, le dieron cuetes y se fueron, ya sacamos unos cuetes en el no está la tía por ahí y ahí, yo quiero terminarles antes de irme, ahí este es Martín Cabrales, que creo que no está con nosotros, no lo sé y acá tengo a Drago, todo esto es pago todo esto que tenemos acá es pago infomerciales y para que tenga una che, vieron que Marruecos hubo un un terremoto un terremoto siete puntos me parece o no y acá ya lo teníamos de la semana pasada los looks de los amigos de Bellas Artes me voy a ir con esta imagen no está Nushi esta es Amalita Moedo que está divina divina vestido en blanco y negro ya la habíamos visto pero miremos a las señoras Paquetas ella está muy bien porque se puso se puso toda una coronita esta se puso un cuellito acá, acá esta se puso un cuellito de pluma y esta se metió todo todo se metió zapato zapato amarillo un montón de perlas un coso más acá de todo me puse la tela labrada la tela labrada todo, todo, todo todo lo que puse me lo puse me lo puse ¿sabés por qué? porque puedo chicos yo mañana termino con estas revistas porque no les puedo dar más encabeza la lucha contra los marcianos su nombre a quien el destino ha hecho indestructible su nombre a este forro de Carlos Esturge se llama esta es la voz de los marcianos sabemos que pueden oírnos del río están aquí entre nosotros desde el umbral de la existencia hay un alma noble que viene a contarnos su secreto Carlos están haciendo interferencia Kalman Esturge no me conocen como Kalman allá Carlitos Esturge ufólogo con carnet para algunos un chanta para nosotros a la mayoría labor autorizada Carlos ¿por qué estás susurrando todo el tiempo así? porque los que hablan de fantasmas de extraterrestres y los que tienen faringitis hablan así yo tengo que seguir así claro no Carlos ah ok bueno escúchenme y presten atención porque hoy era el día hoy era el anuncio de la NASA y no estoy hablando de Jorge donde se iba a revelar verdaderamente esto que vos decís que no estamos solos yo estoy un poco desilusionado ¿por qué Carlos? ¿por qué Carlos? la gente puede ver este segmento en Youtube donde vamos a presentar documentación y vamos a presentar dos que son tremendas tremendas pero todos ya saben se vio en todos lados se viralizó que un no es un científico ¿su periodista? don Jaime se dedica eso tiene un programa un colega tiene un programa ¿don Jaime se llama? sí Jaime Maussan Jaime Maussan mexicano él tiene un programa en la tele que yo lo veo que lo sigo hay que diferenciar científicos de divulgadores pues yo soy dentro de los divulgadores digamos no tenemos una ciencia a aplicar a esto como Fabio Serpa como la mayoría de los omniólogos no tienen una ciencia para aplicar se está escuchando tu teléfono querido y o querida entonces desde el punto de vista científico no coloquemos a los divulgadores en ciencia porque no vamos a obtener un resultado fehaciente Jaime Maussan presentó algunos dicen que en el congreso otros dicen que en el congreso no pero no importa dónde pero presentó algo que él viene presentando hace años ya que son dos seres que encontraron fosilizados con mil años de antigüedad los fósiles se entiende los fósiles de los extraterrestres los fósiles de dos extraterrestres que se ve que no son ningún que no es de acá digamos no hay no hay ninguna como decir genéticamente como él lo explica que haya continuado el desarrollo de estos seres en otra especie a mí lo que me causó impresión es que la cultura precolombina de latinoamérica retrata formas similares así es en sus grabados en las piedras en todo lo que artesanías artesanías encontrás estos muñequitos o sea que ellos lo que hicieron fue graficar lo que vieron ellos dicen los dioses vinieron del cielo y están graficando con la cultura de ese momento que tenían de la forma que tenían haciendo esculturas pinturas graficando lo que la experiencia que tuvieron maestro le quiero hacer una pregunta ahora con el nivel avanzado de la ciencia que tenemos ahora no se puede rebanar uno de estos son piedra en este momento están petrificados esto es algo arqueológico claro han encontrado una estatua si picas la piedra si le están haciendo estudios están haciendo hace rato estudios y si picaste la toma entonces ustedes recuerdan ustedes recuerdan que estuvo con nuestro ministro filmus el señor Bill Nelson hace tres semanas atrás aproximadamente de la NASA cuando le hicieron esta pregunta porque hubo un muchacho un ex agente de inteligencia que dijo si en el congreso de Estados Unidos tenemos personas no humanas muertas personas no humanas si muertas pero las tenemos las hemos rescatado de accidentes hace muy poco hace muy poco lo dijo entonces le hicieron esta pregunta a Bill Nelson cuando visitó la Argentina y el dijo dentro de muy poquito en un mes a más tardar la NASA va a hacer unas revelaciones muy importantes hace un mes estas revelaciones fueron hechas ahora y dice respecto a si el grupo de científicos convocado por la NASA encontró alguna evidencia de vida es más largo el informe pero quiero leer el resumen por la NASA encontró alguna evidencia de vida extraterrestre Bill Nelson administrador de la gente el que había dicho aguarden aguarden que van a ver señaló enfáticamente el panel de estudio independiente no halló evidencia de que los fenómenos anómalos no identificados tuvieran un origen extraterrestre repito el panel de estudio independiente no halló evidencia de que los fenómenos anómalos no identificados tuvieran un origen extraterrestre pero no sabemos qué son la misión de la agencia es hallar lo desconocido Bill con confianza te digo sabemos que tenés en tu casa o en la NASA o en el área 51 guardado unos seres mostralos ya de una vez déjese de echar las pelotas porque ya sabemos y ya tenemos documentos y vamos a mostrar a toda la gente que está conectada por YouTube tres documentos tremendos dos documentos tremendos porque uno es el de Jaime Maussan pero vamos a ver el primero a ver Carlos si yo me conecto en este momento a YouTube es muy fuerte lo que voy a mostrar no solo tu presencia sino los documentos miremos esto que está pasando en este momento un tipo denuncia que le están usurpando el campo el gobierno para hacer un basural con ganado atrás sí el tipo está miren como ahí están abduciendo una vaca están abduciendo una vaca en el fondo se ve un rayo de luz y se chupan una vaca la están abduciendo son cuantreros entonces sí hacen otras cosas vamos a ver en este momento el tipo está hablando no mira para atrás no saben más el tipo no lo ve y en este momento dentro de unos segundos ahí hay una vaca que se eleva en el cielo ahí la detuvimos y se va para arriba esto es un documento creo que es el primer documento fílmico que tenemos de una abducción de un vacuno voy a leer los comentarios de youtube me encanta escucharte carlos carlitos carlufo sos muy escéptico pero la vez pasada hubo una movida muy interesante truchísimo el video carlos por eso la carne sube muy lindo el chiste la vaca la tiraron desde un helicóptero uruguayo dice no está subiendo más que tirando jaime mauzano es un chanta 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 muy bien les agradezco a todos que pintó que estás carlos gracias ahora vamos a ver el segundo video y este es muy fuerte muchachos en serio estamos carlos mi viejo vio en victoria entre ríos una bola de fuego metiéndose al río están entre nosotros hace mucho tiempo genio victoria entre ríos es un lugar de observación es el más visitado de la república argentina le mando saludos a la madre y a la hija amo como carlos le pone toda su sabiduría a este momento iluminanos carlos dice sergio iluminati iluminati mirá vamos a ver un video que es tremendo van a decir que es una animación miremos esto esto fue tomado en una selva y se parece a los seres que mostró mauzano pero vivo miremoslo ahí está lo vamos a ver nuevamente vos querés que yo tome este video en serio por supuesto porque no lo vas a tomar en serio no no esto no es de verdad respeto se parece al ser es un poco más grande este es monguito pero se parece es mi monguito se parece mucho a los seres estos chiquititos que mostró mauzano bastante este se ve que se quedó acá porque ya anda con un taparrabo se ve que anduvo por acá yo te quiero decir una cosa si parece gollum este es el señor de los anillos no es parte de la película no pero capaz que fue un descanso de la película hace muchos años cuando la filmaron también es muy parecido a un 4 que jugaba en Quilmes ok lo del abacate lo creo pero esto ya y ahora lo que vamos a ver a continuación el hijo de la reta dicen que es acá puede ser el hijo de la reta a continuación vamos a mirar si a continuación ponerle filtro a la Barbie a continuación vamos a ver lo que mostró Mauzan para que vean que tiene mucha similitud ven al que vimos recién a ver no este es el documento mexicano verdad si 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 este es el documento de Mauzan de los dos piedritas fosilizados fosilizados pueden hacer una piedra Mauzan no es chiquitito 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 chiquititos y hay un montón de testimonios ese es Mauzan hay un montón de testimonios de testigos que han visto que han visto estos seres pequeñitos no hay ciento hay catalogados más de 100 tipos distintos de morfologías extraterrestres chicos no hay una sola hay más por lo menos más de 100 o sea que estamos siendo visitados por distintas culturas parece como acero en las piernitas de los señores es que están petrificados ya estos muchachos los encontraron como una cosa arqueológica ¿no? los documentos han sido presentados Carlos los documentos han sido presentados vamos a tener distintas opiniones obviamente pero lo que les quiero decir es para cerrar es que las posibilidades de vida en el universo son más que menos gracias Carlufo la verdad revelada no 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 Carlufo no no creer o reventar